Asombro, ¿eh? Nada, ¿eh? Madre mía Yo no veo al río, macho Tú no ves como Nos arrabas dinero Y yo... Tú, ya, tú mojamos poco, ¿eh? Me mojamos y poco, ¿eh? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, a ver, a ver Me mojamos y poco, ¿eh? Es que, es que es eso Es que, es que Si me decís Que llegáis A ver, el chomper, tío Lo siento por ti Vamos a darles 600 segundos al chomper Porque el chomper no hay No, no, no Y no tu eso No, yo no No, como No, lo sé O hay Nos vemos Gracias. 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 Hola, hola, hola. Hola, muy buenas a los 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 Dismillahs nos va a quitarle voz, a esto. cojones, ¿qué pasa aquí? me voy a cambiar el título el vídeo ¿por qué me hiciste sexto? arrancando motores ¿cómo puedo cambiar el título del vídeo? cago en la ley se me caga aquí no pum 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 me drogueaste ah bueno, fíjate ¿qué ha pasado con el título del vídeo? quizás chat vale pero si lo había puesto de puta madre a ver vamos que coño coño jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ahora ahora que ahora vamos aquí un boxing mañanero tengo que decir una cosa que me tienes que decir hijo mío? si le perdona a mi hermano ya no va a decir más eso no va a decir más eso a tu hermano? no, si le perdona cuando haga los deberes me perdona vamos a tener los deberes si, pero vamos que da igual que este es un canal que es un canal familiar que aquí puede entrar todo el mundo no se porque no se me ha cambiado el título a ver vale esto lo refresco ahora si, especifica el necesario vale ocho personas ya hola hola la música esta noche vamos a cagar Resident Evil esta noche hola chanas muy buenas ahora toca comprobar cosas ponemos el móvil a cargar a cargar y vale vale escucháis la música muy fuerte? lo escucháis bien? todo bien? que guay todo bien? todo perfecto? ponemos un unboxing mañanero en el título lo he cambiado tío lo he cambiado me había salido el unboxing mañanero pero creo que creo que está ya cambiado tío especial 25 aniversario Resident Evil todos mis juegos en formato físico que bien te veo hola mi Johnny hola Juanico pues como después de dos, tres días ya de fiesta tío pues me ves de putísima madre hoy ha sido un día increíble esta mañana juega Raleigh esta tarde también ha habido una nueva adquisición para el canal y la gorra que me ha comprado Miriam que la gorra me la voy a poner ahora en toque seamos ahora me la pondré en toque seamos vamos a poner 40 espectadores me pongo la gorra de Resident Evil porque hoy vamos a hablar de Resident Evil mucho Resident Evil mucha historia de videojuego mucho miedo que gustazo de puente en Murcia una pasada bueno en Murcia en Andalucía creo que también ha sido jueves santo viernes santo prácticamente en toda España puente bueno pasa que esta mañana no he trabajado pero de milagro porque hoy hoy podía haber trabajado perfectamente o sea que he desconectado yo tres días desconectado de trabajo queda mañana igual ni con ganas de hacer el el especial 25 aniversario que tenía que haberlo hecho hace dos semanas y Marta Marta es del banco jajaja y nada digo sábado por la noche perfecto son las ocho y media de la tarde de la noche y guay pinta bien la musiquita eh la música tío la música me van a follar el video en toque lo suba a YouTube pero bueno ahora mismo aquí tenemos una hora de música preparada de Resident Evil y luego también tengo aquí otra pista preparada de Resident Evil a ver si va entrando la gente se va animando me va entrando toda la peña y va a decir a ver si entra pronto Álvaro y yo sin Álvaro me encuentro desnudo en este canal y aquí está jaja buena camiseta oh yeah mi armario tío es un armario freaky tío pues ayer puse una foto por fin me pongo normal llevo una puta camiseta una camiseta de Marvel que llevaba hoy me la puse ahí para ir a casa de mis padres y me pongo a pensar la poca ropa normal que tengo y es preocupante el tema eh tengo nada más que ropa freaky bueno freaky me refiero a mucha ropa Marvel, Star Wars, videoconsolas, cine pero ropa de vamos un día me van a invitar a una gala y voy a tener que ir con esto bueno voy a marcarme una sesión remember un abrazo a que vas a jugar Juanico o vas a jugar o a o a ponerte música una sesión remember tu eres muy remember lo tuyo de el tema de los brincos y todo eso para hacerte una sesión con tu remember música ay pájaro pásatelo bien colega nos vemos yo ya me he preparado un café porque creo que va a ser un buen directo ojalá que cuando terminemos todo este directo toda la gente que hayamos aquí le hagamos el amor a nuestras parejas de forma increíble digamos ha sido uno de los mejores sábados de nuestra vida he estado con Pedro he pasado una noche de puta madre voy a coger a mi pareja chico o chica lo que sea voy a hacerle el amor como si fuera la última vez joder así da gusto terminar el día luego al final habrá que hacerse una auto auto manualidad jajaja 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 pero bueno la intención es lo que cuenta yo por ahora café que es medio fredisiaco y ya esta Johnny de los noventa de los noventa para ti ya es muy remember eh para los noventa es para mi remember tú te tienes que ir a eso a la época de los chichos de los brincos y toda esa gente lola flores que romántico que cabrón y si pues bueno el detallazo que ha tenido Miriam tío que he dicho que iba a hacer el especial Resident Evil como tengo preparado aquí todos los videojuegos desde hace ya varios días ha ido esta tarde con su hermana de compra que ha visto la gorra de Resident Evil y me lo ha mandado un mensaje porque ha sido medio sorpresa esto es de Resident Evil que llevaba el logotipo de Umbrella y dijo sí 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 va vale ya está solamente era eso me la ha traído la campeona la tengo aquí aquí ya tengo dos gorras espectaculares de Resident Evil y bien bien reservado también a Resident Evil 8 Village que me gustaría empezar el directo de hoy antes de ver todos los videojuegos con el el primer gameplay que salió ayer para para Playstation 4 Pro de Resident Evil Village el primer gameplay que no lo he visto he visto algún fragmento rápido mientras que que preparaba aquí unos cuantos trailers de juegos que vamos a hablar hoy tendré que ir preparando también sobre la marcha varios trailers pero guay me gustaría empezar el directo con este trailer de Resident Evil Village del 8 y hacer un poquito ¿no? de cuerpo de de lo que nos espera y de todo lo que hemos vivido ¿no? porque la verdad es muy emocionante lo que nos ha aportado la saga Resident Evil y Idel y Dayland muchísimas gracias por ese pedazo de follow eh ¿habrá magia hoy? magia me refiero a que nos hagan aquí una pedazo de raid porque nos faltan 138 personas para los mil seguidores 138 no 238 jaja no va a haber magia ¿no? 238 personas para los mil seguidores 238 esto puede ser un golpe de suerte que venga aquí un avión y empiece a bajarse gente aquí en la parada hermanos consola y y molaría un montón ¿no? pero bueno también quiero ver como siempre me gusta ver mucho esto cierro por aquí es lo que siempre digo ya es manía cada vez que hago directo me meto en el apartado este de Jack Chatty y veo si estamos en los canales si estamos aquí los primeros o sea que esto es mi ordenador estoy aquí con Spinecar que he estado viendo esta tarde hace un rato el directo de Spinecar ostia que bueno qué bueno que has visto a ti qué bueno que es terreno también haciendo directo la puerta del sótano Doki Panic que guay hay gente buena haciendo directo hoy Doki Panic que lo voy a saludar en directo saludos en directo desde mi directo vamos a saludarlo saludos en directo desde... ahí está vamos a saludarlo que... jaja Borja que muy grande jaja saludado esta Borja si luego va a ver directo campeón hola mi abuela me está haciendo stream coño Idelan jaja no sé si me estarás troleando Idelan lo primero Symbiosic creo que se pone se dice así Symbiosic gracias por el follow hermano hola mi abuela está haciendo stream en su canal por primera vez podrían alegrarle el día de saludarla y ya es una señora jaja un saludo su canal se llama Mariburk hola Mariburk jaja esta mañana también hemos tenido Remembers 90 con la Master System bueno esta mañana ha sido mágico Álvaro mágico es más me he puesto a ordenar un poquito la estantería retro y he hecho alguna foto y la he colgado en Instagram y en Twitter o sea que si queréis pasaros por Instagram y Twitter a ver que lo hace más rápido Álvaro jaja jaja hola Games Homar muy buenas bueno estaréis escuchando musicón de fondo música que nos ponen los palos de punta Tandarius gracias por el follow hermano bien pues Resident Evil chicos que voy a decir estéis preparados para viajar en el tiempo espero muchísima interacción en el en el directo por favor porque creo que todo el mundo que esté jajaja creo que todo el mundo que esté por aquí hoy será por los buenos o los malos recuerdos que os de la saga Resident Evil desde luego dentro de mi top número 3 de de sagas de videojuegos claramente está Resident Evil hoy me he puesto a pensar sagas ¿no? número con un top 3 me quedaría corto necesitaría un top 5 mínimo para grandes sagas de los videojuegos dentro de mi vida por supuesto Resident Evil Metal Gear Good of War Uncharted Mario por llamarlo de alguna manera pero Resident Evil es una saga que es la típica saga que que cada vez que sale un videojuego se paraliza se paraliza el mundo se paraliza nuestro universo friki y joder ahora con el Resident Evil 8 Villas por eso quiero ver el gameplay voy a verlo dentro de nada somos ya 19 personas venga a los cuarenta personas me pongo el directo con la gorra hostia esta tarde ha llovido por aquí chicos ha hecho un día esta mañana de putísima madre vaya hojasor ha hecho un una mañana de putísima madre y a las tres y media a las cuatro se ha puesto a llover pero granizo 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 digo wow Resident Evil porque yo tuve la muy buena suerte ahora lo contaré cuando hablemos del primer Resident Evil tuve la grandísima suerte de poder vivir de la mejor manera posible al menos yo así la recuerdo de vivir e iniciarme en la experiencia Resident Evil Biohazard en 1996 fue 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 muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito lo que me pasó vale esto por aquí y y nada me alegro de de estar aquí en en canal nunca me lo decís cabrón y si vosotros os metéis en el chat chat y no salgo yo a vosotros en en las primeras posiciones porque yo siempre que me pongo salgo yo creo que es eso es por la ecuación que hace Twitch para que no te deprimas te ponemos aquí como si quisiéramos algún caso o sea que está guay eh tengo aquí preparado mucho material luego al final de la noche a ver si alguien se se anima y va coge un papel y un lápiz y va contando los videojuegos que van a salir porque aquí hay mucha crema en el especial de hoy porque creo que se va la cosa vamos a ver como fluye pero creo que vamos a se va a alargar bastante y yo ya me he preparado agua el café porque me duele un poco la la angina después de tantos directos esto es la la dura vida del streamer la garganta ahora entiendo a a los de operación triunfo cuando se quejaban que había que cuidarse la garganta y toda la historia así estoy yo tío que me duele la angina cago en la leche la dura vida la dura vida del streamer pero que el lunes hay que ir a poner cortinas ni garganta ni nada hola pollo pepe recién llegado de tanto ver un ratito a mi tocayo has trabajado hoy tío pollo? cago en la leche pues me alegro un huevo de que estés aquí tío siempre aquí hermano siempre aquí estoy viendo por aquí de fondo el cyberpunk eh para que la gente se vaya iluminando primer gran sorteo del canal vamos a llegar a los mil followers venga vamos y sorteamos el cyberpunk el persona 5 ya lo he instalado osea digo a ver si me lo paso esta noche jajaja ostia perdón me iba a poner a ver una película esta turbiculo no me pegue eso si esto qué película qué película de que te gustan a ti las películas te gusta el marraneo yo empiezo a quitarme ropa aquí en un momento pero tienes que estar aquí turbiculo directo que me he puesto la camiseta esta camiseta hace un mes no me valía todavía se ven aquí apertura de tela pero esto tiene que ir para abajo tiene que ir para abajo yo voy a acercarme aquí la cámara para que se me vean mucho las lordas y tengo este iluminado a ver se ilumina todo guay me encanta como se ve la cámara tío me encanta como se ve la puta cámara esta hola franceta hoy y mañana también joder macho pero con un directito de Resident Evil se pasa mejor pues ya tío solamente por esas palabras va a merecer la pena el directo de Resident Evil vale bueno pues me gustaría mucho empezar vale persona 5 royal quiero comprarlo yo tengo el Striker en Switch hostia el Striker es un un juego de estos ¿cómo se llama? un show un show no? es un típico juego así ya te digo yo me lo he comprado hoy el persona 5 royal 24 euros ole gracias SAMU7603 por ese plazo de follow me he comprado hoy la primera vez que me voy a iniciar dentro del mundo persona 5 24 horas 24 horas 24 euros de segunda mano en el game pues si alguno os interesa si tenéis suerte estaba baratito baratito porque 9 está todavía por 60 me escucho muy fuerte me escucho muy fuerte yo la música hola aquí está así y así y que las notificaciones me salgan aún así voy a parar a la música y voy a prepararme para ver el trailer que lo tengo aquí preparado bueno el trailer el gameplay de 5 minutitos mientras lo vamos comentando a ver lo que nos parece visto desde una playstation 4 pro vale buena compra tío yo creo que sí la verdad es que está muy bien de precio el juego solamente todo el mundo ha hablado maravillas de él y vamos era una compra que tenía apuntada apuntada hace tiempo y ha sido hoy cuando se ha presentado la cosa que yo iba por el doom 3 para las vr y por y por el amigo de terry de final fight y al final me he pillado eso y dos juegos de la vita ahora ha venido Miriam con otro juego de la vita que me lo había dejado el lego jurassic world que lo querían los peques les he dicho que estaba el tabal de lego de parque jurásico por 5 euros se lo ha traído Miriam y me ha traído también la gorra de resi en evi que ya sabe a ver si me consigo a ver si somos fuertes va bien el directo y venga me pongo de me acuerdo cuando al principio cuando estrenamos tweets cada vez que decía algún reto sin tonto de quitarme una chaqueta cuando llegáramos una vez que lleguemos a los 100 espectadores o sea que a los 40 me pongo la gorra de resi en evi vale y a los 100 espectadores me quito la camiseta venga una noche loca según dicen el mejor el museo de esta hora es el celda la era del catacismo si dices que es muy bueno aunque también tengo entendido que este museo de el striker no el persona 5 striker que es un museo pero vamos que tiene bastante muchos más alicientes que el típico museo vale lo poco que que he leído un remake del 7 ah yo estoy flipando con el final fantasy que pusieron en el plus gratis ya ves tío es que es un pepino hola hola luís luís panderleiva que pasa máquina muchísimas gracias por estar aquí tío hola como van samu hola samu tío pues nada vamos a hacer un directo que no estamos alargando mucho 23 minutos de introducir que todavía no he enseñado ni un puto videojuego tengo aquí por lo menos 30 o 40 videojuegos que enseñar pero quería empezar con este gameplay de Resident Evil Village o sea que vamos a darle volumen esto puah lo he bajado desde IGN vale aquí no hay miedo fuah tío la Dimitriacu esta madre mía que bicha rango bueno gameplay vale ostia tío no tengo ganas de que se estrenen la demo la demo que van a sacar ahora en la story va a ser jugable es parte del juego oficial no la prueba técnica que nos dieron con que vimos aquí en el canal y el juego fuah se ve bastante bien ¿no? para ser una playstation 4 pro yo estoy viendo en un monitor un monitor malísimo el juego tiene la ambientación no se ha confirmado tampoco se ha desmentido de que el juego vaya a salir en en VR ya pasó con Resident Evil 7 ojalá y esto salga en VR primera persona sería un pelotazo pero este efecto de iluminación no lo mueve la VR del playstation te sale fuego de la caza esto por ejemplo esto si he visto antes un poquito lo siento es lo único que he visto y lo he quitado me ha gustado mucho el tema de que tiene dos cargadores en la mano me ha gustado mucho ahora lo veréis y la iluminación la ambientación espectacular esto tiene que dar un miedo jugarlos con los cascos por la noche increíble que es es la magia ¿no? de noche yo soy un cagalera yo soy un cagado para los juegos de miedo eh weh a ver a ver a ver doble cargador ahí con la mano me ha encantado eso se supone que son las catacumbas la bodega la mazmorra del castillo de la Dimitrescu una cosa que me llama también mucho la atención esto está ambientado se supone en el presente porque Ethan el protagonista del 7 estaba ambientado vamos a llamarlo el presente ¿no? que había tecnología pero aquí es que no se ve ni una puta luz artificial están con las con las con las bengalas de iluminación es que no hay un puto móvil para llamar a la policía porque te saquen del castillo Ethan vamos a ver si lo explican en el juego muy buena compra Pedro no lo dudes tío yo creo que con lo del Persona 5 pero bueno la mejor compra por llamarlo compra la mejor adquisición que ha pasado hoy por el canal es la que todavía no está aquí Álvaro y es gracias a ti colegas más alegrado más alegrado ey 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 cacaman show cacaman show madre mía ha hecho aquí una raid con seis personas muy buenas y gracias caca vaya nombre que te has puesto colega bueno seguimos con el gameplay muy guapo eh esto no lo pueden sacar en VR no porque tendría que venir la edición coleccionista con un desfibrilador para el corazón para la ataque del corazón tío esto va a dar mucho miedo eh tiene pinta de que la parte más terror del juego va a ser dentro de la mansión y luego en exteriores serán más los momentos de los momentos de acción tiene toda la pinta por lo que se han visto en trailers y todo esto chocho show gracias por el follow hermano victor bas gracias por el follow colega hay los ascensores hay tecnología o que que ahora le digo es que en una puta bombilla en qué siglo es esto eh un teléfono vale 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 wow jodio en VR no creo que lo saquen en VR lo hubieran dicho mira la Dimitrescu este tío la tía es más larga que un día sin pan increíble eh qué personaje han creado se han sacado de la manga los de Capcom que hemos visto tres cositas de esta mujer y nos tiene a todas locas enamoradísimas eh está mirando eh nos ha visto por el espejo tío nos ha visto por el espejo nos ha visto por el espejo uy dios este juego va a amorar muchísimo qué guay ya lo tengo reservado qué maravilla espejito espejito quién es la más guapa del lugar madre mía la Dimitrescu Dimitrescu dámelo todo bicho madre mía dimi por qué me escucho yo de fondo aquí dimi jajaja jajaja oh colega va a dar mucho va a ser un juegazo tío va a ser un pepino un pepino a ver qué habéis dicho por aquí hola álvaro con sus super tazas caman show pues nos ha echado una raid con seis personas muchísimas gracias eh raid murciana ole murciana te ha camado asustado con lo de caca ole ahí el poder murciano por supuesto tío hostia raid con chorizo y limón chorrico y limón hostia que bueno caca yo he visto el nick y digo ya empieza el loco de las cinco hasta ahora está durmiendo cuando le hacen efecto las pastillas eh cuando sale la venta álvaro eh o sea cuando sale la venta pedro mejor dicho cuando sale la venta el puto resident evil 6 el puto resident evil village me cago en la dicha que yo creo que es el mes que viene en abril pero no me hagas caso que yo me lo he reservado hoy porque digo mira casi la caja metálica y si la figurita esta me lo reservo pero hostia debería de mirarlo porque no tengo ahora mismo ni puta idea jaja a ver si sacan la switch pro y que tengo ganas de probar Resident Evil Village ahí bueno como curiosidad que seguramente lo sabréis mucho Resident Evil 7 eh lo puedes jugar en o lo podías no se si fue una prueba lo que hicieron lo puedes jugar en switch descargándote lo de la nube que la prueba se hizo en Japón pero bueno en no se si llego también a Europa pero no se si hay haciendo tu cuenta japonesa te lo puedes jugar y te lo fumas en la nube más a gusto que la virgen y va bastante fluido y bastante bien todo depende de la conexión ¿no? pero pero Resident Evil 7 es un juego raro tío es un juego raro en VR ya te digo es una pena porque no pudimos en los directos no se porque Twitch bloquea el directo me bloqueaba el directo desde la play desde la play 5 me bloqueaba el directo de Resident Evil 7 nosotros estabamos jugando y vosotros no veais nada luego probemos con otros juegos y funcionaba perfectamente pero por lo que sea Resident Evil 7 no no pudimos pero Resident Evil 7 para jugar un hacer un directo aquí con Miriam y pasarlo guapo porque yo soy un cagado para este tipo de juegos yo lo paso fatal tío lo paso lo paso que me meto mucho dentro del videojuego es lo que me pasa me meto muchísimo dentro de los videojuegos y con Resident Evil lo paso fatal oye pues Kakaman muchas gracias tío Murcianico ahí tus dedos ¿qué juego es este? pues acabamos de ver el primer gameplay que salió ayer de Resident Evil 8 del Virach eh buena se ve súper fluido Pichuqueva ¿qué pasa? se ve bien mi conexión eh como se nota la webcam se nota que hemos mejorado te refieres a eso ¿no? Pichu o te refieres a que se ve fluido el Resident Evil me cago en la leche me cago he invertido aquí miles de euros para tener aquí un canal en condiciones jejeje un abrazo tío y muchísimas gracias por pasarte por aquí eh pone los críos esto con la VR no le puse la demo técnica de Kitchen a Iván que es más grande le puse nada 5 segundos y vea unos gritos que fuera pero a todo el mundo que ha venido así de visita en casa eso es lo típico que por la VR ¿queréis probarla? le meto primero le meto el juego del tiburón de la experiencia del tiburón de las de las VR World que son varias demo técnicas ¿no? y hay una que te mete una cesta de 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 la profundidad del océano y hay un momento de un tiburón muy chulo y luego le meto la demo técnica de Kitchen y los gritos son risas garantizadas uff confirmado el modo foto si se ha visto se ha visto ahí el modo foto en la en el momento que estaba la Dimitrescu sentada en el tocador se ha visto en la opción de modo foto va a moler va a molar mucho tío Víctor ¿el personaje este es Boyer o algo así? eh Boyer no yo solamente ya estoy viendo un montón de de gente de ¿cómo se llaman las muchachas hasta que se disfrazan? no me acuerdo y no es lo que hay por ahí tío yo no sé si es Boyer o no pero es impresionante está nos va a crear trauma a todos los gamers que tenemos un poco la mente sucia es como Yusuu mide por lo menos pero de 3 metros jajaja eh está mirando el pervertido de Ethan a ver si se quita el cabrón de Ethan está ya asomado es tío es un Boyer de estos exactamente el Boyer es que no sabe no entendí entendí lo que ahora he caído directamente lo que significa un un Boyer que marrangangos que sois sois unos marrangangos mucho porno habéis visto vosotros eh podemos dedicarnos un directo a hablar de o los que sois de mi quinta ahora lo tenéis fácil pero cuando los de mi quinta con el tema del no por jajaja había que ingerniársela tenía yo escondite hasta encima de jajaja de las callulas de mi casa tenía yo mis revistas mis cositas jajaja venga necesito solamente por confesar todos estos secretos tenéis que suscribiros a alguien al canal me cago en la leche porque esto lo vi en mi madre mi madre ya es una persona mayor ay no puedo darle estos disgustos de que mi mi pedratones y todo jajaja jajaja voy a leer los comentarios y empezamos vale cosplayers efectivamente pichuuevas me quedo bloqueado yo creo que es la edad tío vamos a pegar un trago al café a ver si es que se está durmiendo la neurona ostia Pedro como mola esa camiseta si tío es en relieve está guapa las letras son en relieve está chula es un coñazo cuando sale de la lavadora y plancharla así y dejarla así de guay es un coñazo pero la camiseta mola papacorn me gusta decir vuestros vuestros papacorn las pichicuevas acordáis de mister morbo ya no viene tío pero también me gustaba mucho está mirando al pervertido a ver si se quita ay eso está en la Dimitrescu si le da un tetazo en el ojo a a Lizan game over eh se acabó la partida madre mía vaya personaje a mi solo me gusta el Resident Evil 4 y solo por el detrás de ti invasile jajaja bueno pues chicos Resident Evil como he dicho antes no se realmente me gustaría ver bastante interacciones en el chat de esta noche porque tenemos aquí mucha mandanga ya os digo esto va a ser una cosa muy personal el emblema del canal ¿no? no esperéis datos técnicos yo solamente voy a contar vivencias espero leer las vuestras lo que supuso para vosotros cada uno de los juegos de los que voy a hablar yo hay juegos que he jugado menos por la época que me tocó vivir los que los tengo aquí en formato físico juegos que jugué menos juegos que los disfruté muchísimo más y juegos que para mí hicieron sentirme cosas por dentro que vamos hasta que descubrí a las mujeres era Resident Evil hasta que descubrí a las mujeres porque Resident Evil era lo más mejor lo mejor del mundo y todo empezó en 1996 el único dato técnico que me acuerdo tío con este pedazo de este es el mío ¿vale? está hecho polvo es el mío Resident Evil para Playstation me quedé loco tío está hecho polvo la caja la tengo hecha polvo pero esta es la mía esta es la la original que tengo aquí tengo aquí hasta papel aquí seguramente con código o alguna historia rara pues tengo aquí un código que no tengo ni puta de loca aquí tenéis Resident Evil con su libre instrucción tengo también la suerte de que tengo este tengo otro Resident Evil original en un loot de videojuegos que compré me vinieron varios juegos de Playstation 2 casi todos y dentro de dos cajas venía Resident Evil 2 y Resident Evil 1 el disco de Resident Evil 2 con los dos discos el de Claire y el de pues los tengo suerte los juegos originales pero este es el mío el primer Resident Evil 1 que contaros tío en 1996 yo tenía 16 años no tenía tenía no si si tenía la play la play 1 pero no tenía Resident Evil y fue precisamente la historia estuvo guapísima ¿no? porque fue la combinación perfecta ¿no? para se alinearon los planetas no sé lo que pasó ese día esa tarde barra noche porque precisamente fue esta mañana os acordáis cuando os dije que yo me tiré un año viviendo en una gran ciudad ¿no? fue en Lorca y bueno en un piso en un piso de mierda pero hice una gran amistad una gran amistad con el muchacho que vivía justo mi vecino en el bloque y aquello fue en el 90 91 y Resident Evil y el Resident Evil se estrenó en el 96 ya le perdí el contacto Ángel se llamaba espero que esté vivo me cago de la leche y y nada pues lo típico ¿no? que muchos viernes por la tarde pues lo típico que quedabas para echarte ver una película echarte un vicio y y éramos 3 o 4 3 o 4 de las veñitas pues zagales con 16 años pues niños y me acuerdo que Ángel se pilló de Resident Evil yo no tenía ni puta idea de seguimiento del juego había leído algo en la hobby pero no estaba muy muy empapado en el tema ah pues esto va a molar mucho juegos de terror va a dar mucho miedo bueno pues se alinearon los planetas estoy aquí alineado los planetas sin música y bueno lo típico pizza para cenar éramos no 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 lo montábamos bien era pizza y alguna película y después jugar a la play 1 Ángel tenía dinero era el típico vecino que tenía dinero y siempre toda la rara rara la semana que no tenía algún videojuego nuevo algún viernes estrenamos algún juego y fue jugar tío a este Resident Evil por la noche ya estaba su madre acostada y estábamos Emilio, Cristian, Ángel y yo y de noche lloviendo a lo mejor eran las 11 o las 12 de la noche cuando empecemos a jugar a Resident Evil señores y todos recordamos y todos recordamos todos recordamos esto eh joder que recuerdos tío quien no se acuerda de esto tío la intro de Resident Evil fuah imaginaros que voy por ponerlo en situación unos niños por llamar a los niños si no sabemos lo que eran las tetas niños nada más que videojuegos bolas de dragón los caballeros zodiacos y videoconsolas y nos ponemos esto fuah la intro de Resident Evil con actores reales eso era nosotros era la primera vez que veíamos eso y acojonos vivos acojonos vivos vamos me he bajado esto ni lo he visto jajaja ya os digo bueno luego sacaron el directo cat no se si os acordáis yo jugué al uno de playstation pero en el directo cat efectivamente yo vamos a ver voy a ir enseñando mientras que ya disfrutamos de la intro yo voy a ir preparando aquí mandanga porque por ejemplo vamos la intro bueno hay subios kia 389 gracias por el follower hermano bueno 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 come here come here es que tío era ponerte esto tío entrar a la mansión pfff y acojonarte vivo la música la maini vamos todos estos jugando en una tele de tubo sin altavoces sin casco y sin nada con la voz a tope y esto es decir jugamos jugamos ponemos el juego no esto que esta sangria esto no esto ángel quita esto tío poner el jumping jump flag que estaríamos jugando a eso seguramente también la mierda esta que me va a dar a mi aquí con 16 años un infarto me la cago en la leche que tiempo que tiempo es mas bueno games que tiempo es mas bueno ostras como mueve esa camiseta bueno 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 buenisimo eh buenisimo tío pero es que tú con tu situación tuve esto con 16 años no este era Chris Evans en vez de Chris Reef me parecía Chris Evans buenisimo tío madre vida tío espectacular eh espectacular eh espectacular espectacular lo voy a quitar porque 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 hemos venido a jugar hemos venido a jugar eh hemos venido a jugar eh hemos venido a jugar que tu jugaste al directo yo por ejemplo de aquí esta voy a intentar hacerlo tengo todo más o menos aquí preparado ¿no? pero bueno esto fue el juego ¿no? el juego en si todo lo que nos ofreció lo que es la mansión la ambientación los tiempos de carga las puertas cuando se abría la primera cinemática del zombie cuando giraba la cabeza estaba comiendo ahí un tío es que tío era algo que no se había visto hasta la época o al menos nosotros no lo habíamos visto yo creo que nadie porque todo el mundo flipa con esta maravillosa saga por ejemplo por ejemplo por ejemplo del directo yo por ejemplo destruí mi colección en formato físico pues gracias a dios tengo el la versión física de segasatum para españa de joder esto es una puta maravilla tío de Resident Evil ¿vale? una puta maravilla esto fue un regalo de Víctor Hurtado que me ha hecho mucha ilusión cuando lo he abierto no me acordaba de este detalle aquí tenéis el el disco el CD madre mía el libro de instrucciones bendito el libro de instrucciones porque esto era esto era el libro de instrucciones puta maravilla y la nota que me ha hecho mucha ilusión la nota que ha puesto que puso aquí Víctor para mi gran amigo y brother Pedro Contrala una buena colección de Resident Evil y no está completa sin el de Satu disfruta lo bro joder muchas que buen detalle que viste cabrón coño que pasa aquí que están hablando de jamones ahora esto me ha salido aquí joder mía la publicidad malditos vídeos de YouTube jajaja bueno pues tengo la versión formato físico de Resident Evil para segasatum que para mí es una de las piezas más valiosas de mi colección también bueno si y aparte de que es difícil de conseguir de ver lo vi en alguna feria talla carete pero bueno eh el también el biohazard el directo cast pero lo tengo en formato de la versión japonesa como lo trajeron de Japón este es el directo cast pero vamos que creo que que nunca nunca lo empezaré mil yenes vale mil yenes vale a lo mejor 8 o 9 euros está en este juego en estas condiciones que no sé si se apreciará es que está impoluto tío está impoluto 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 y por supuesto el Resident Evil 1 el remake creo que todos estamos de acuerdo que es de los mejores remakes que se han hecho en la historia de los videojuegos sobre todo en el tiempo que salió en el tiempo que se produjo como se hizo en si el remake porque fue espectacular fue increíble la exclusividad de Gamecube toda la historia que envuelve a este videojuego como que fue una exclusiva de Gamecube no fue hasta el lanzamiento en PlayStation 3 que lo tuvimos aquí en en Europa y bastante lejano en Europa si salió en formato físico el Resident Evil 1 en Japón pero aquí en Europa o bueno al menos aquí en España no salió pero bueno yo tengo aquí mi versión de Gamecube que dentro de la suerte que tengo que en Gamecube en el code de Verónica los tengo todos pero este remake para mí es de lo mejor de la historia es que le pegaron un lavado de cara increíble increíble cremita eh aquí con los esto como se llamaba web esto no me acuerdo los minidis estos los minidis control y restricciones todo en perfectas condiciones crema 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 y bueno y por cierto esto fue un sorteo que me tocó en Twitter la verdad es que cuando lo he visto ya ni me acordaba que es este Resident Evil para la Gameboy Color la verdad es que me tocó el sorteo en Twitter colega la primera vez que gano algo en mi vida en Twitter joder por qué mejor manera que estrenarse que con este Resident Evil que la verdad es que está súper chulo y y y guay es la versión esta que nunca llegó a salir que nunca llegó a salir al mercado de de pues si quiere gastar cosas dentro madre mía pues va probablemente el mejor sorteo que ganar en mi vida el muchacho este es que no me acuerdo como se llamaba es que le perdí le perdí el rastro es de sorteo bueno se lo ocurra súper bien con sus libros de instrucciones con su aquí su postal esto que es otra postal aquí está muy guapo unas pegatinas muy completo esto el aviso contra la Gapelief 7 defectoria otra postal muy bien un mini póster ah ya estoy haciendo aquí también un unboxing esta versión un mini póster este de Resia y por supuesto no puede faltar el juego en formato físico para la Game Boy que guay me hace ilusión abrirlo ya que estamos vamos a abrirlo no puedo abrirlo está durísimo muy chulo muy chulo muy chulo pues dentro de la saga ¿no? la saga Resident Evil estos son los videojuegos que yo tengo de todo el material que tengo de del primer Resident Evil pero bueno uy que coño que susto hostia Reno ¿qué pasa? ¿qué me estás contando Reno? madre mía Reno acaba de enviarnos un autobús aquí un Boeing un Boeing de gente aquí ciento veintidós personas Reno tú estás loco tío estaba yo aquí tranquilo aquí con mi café ¿ahora qué hago yo tío? ahora mira ya me estoy poniendo colorado y no son los leds tío joder tío muchísimas gracias por el follow tío tío por el follow muchísimas gracias por ya son los nervios ¿eh? que yo tengo una edad Reno que tengo ya cuarenta años jaja y aquí hablando un poco de celebrando el veinticinco aniversario de de la saga Resident Evil y wow me has petado esto yo no estoy acostumbrado diezcientos veintitantes personas ahora debería ahora me pondré en diferido a ver tu vídeo cabrón cuando en el momento que has pensado en hacerme la raid seguramente te estarás descojonando tío desde aquí un besazo enorme sabes que te quiero un montón cabronazo ja ciento y veintidós personas tú estás loco ja ey coño Javi Javi hostia Javi Gui tú también una raid con doce personas me vaya a marear de verdad que me está dando un infarto dos raids de Reno de Javi dos colegas que los llevo muy cerca que están muy cerca de mi dentro de este mundo de tweets de twitter gente super sana super buena eh wow wow venimos de las dos anteriores que se van cerrando nada ya lo sé son dos canales para mi hermano y joder que muchísimas gracias por el follow a todo el mundo que decida hacer follow aquí estoy soy Pedro eh y hablando de Resident Evil había dicho que a los cincuenta espectadores me ponía la gorra de resident pero que llevo el pelo hoy de puta madre pues ya tienes que poner la gorra porque esto se va a poner bueno por ahora somos 24 espectadores adoro tu camiseta jajaja gracias Javi jajaja Spankar eh nos pasó a tu colega y él a ti hostia Spankar 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 nos pasó a tu colega y él a ti Spankar aquí él ha hecho raid Spankar a Reno Virtua hostia que habitación más guapa venimos por los retro oye pues hoy precisamente vamos a tocar un poco de tema retro porque vamos a estar hablando de Resident Evil ¿vale? especial Resident Evil amistad yo me tengo que recuperar de esto joder muchísimas gracias por todos por todos esos pedazos de follow gente que venga de canales hermanos como Javi como Reno estáis hablando aquí también de Virtua de Spankar ya ves ah que Spankar le ha hecho la raid a Reno madre mía ya he saludado me he pasado a saludar a a Reno y luego me he quedado viendo el de Spankar que madre mía como ha puesto los Beatles esta tarde yo te me encantaba he estado viéndolo al final antes de preparar el directo mientras que lo preparaba todo lo tenía todo oye venga pues venga locos con toda la confianza del mundo falta nada para los mil followers los mil followers voy a sortear ese cyberpunk o sea que a ver si sale la magia yo voy a seguir perdonadme voy a seguir con el tema de Resident Evil porque llevamos 49 minutos de directo y solamente hemos visto el gameplay que se salió ayer de Resident Evil Village y acabo de enseñar estoy enseñando mi colección en formato físico de juegos y con tanta experiencia y solamente vamos por el Resident Evil 1 así que vamos a empezar por el Resident Evil vamos a continuar por el Resident Evil 2 a ver que pone por aquí mi Álvaro por cierto Pedro por eBay circula un llamado si Resident Evil 1.5 efectivamente que es una precuela del 2 lo que pasó en Raccoon City antes de la invasión zombie nunca salió a la luz y ahora lo han sacado con su caja y todo ostia pues pon el enlace tío si puede Álvaro en el Discord ponlo tío y porque eso si me interesa Resident Evil 1.5 si hey hey Booster que pasa muchas gracias por ese pedazo de follow Booster que tío muchas gracias tío como estas colega la verdad me da alegría tío cuando veo gente de Twitter son muchos años en Twitter también y veo gente conocida que confía en este canal que muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción y a todo el mundo que está haciendo follow sois muy grandes Resident Evil somos hostia no, 26 personas madre mía venga que gorro os gusta más esta me la ha comprado mi mujer esta tarde o sea que yo creo que es que llevo el pelo perfecto tío reino has visto como llevo el pelo cabrón jaja ja 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 a ver ahí estamos Resident Evil 4 de Playstation 4 de Playstation 2 te gustó cuáS recomiendas para Playstation 4 eh RPD mola el doble que dices tío esta he estado象brega tío para las letras en Japo mola que te cagas tío por detrás todo esto es un disparate eh me las pongo así a los reno y parece que no habéis cambiado el canal anda molado mucho tío es que me la ha comprado mi mujer esta tarde porque sabía que iban a hacer el directo Booster se ha suscrito. Booster es una puta máquina, tío. ¿Conoces a los bitters de la especulación andaluza? No, tío, no los conozco. Ya te digo, me he puesto a ver el texto de Virtuo, porque Virtuo es bastante colega, o sea, somos colegas, lo conozco fuera de YouTube, más que dentro de YouTube y de Twitch, nos conocemos fuera, una persona que me ha ayudado bastante, y siempre me pongo, de vez en cuando me paso y me saludo, pero como lo lleven tantos mensajes, ni lo ve. Pero lo he estado viendo un rato y me he descojonado, porque el rato que yo lo he visto, no sé realmente de cómo iba su directo, si le estaba dando caña a los cuatro Beatles, o era de buen rollo, yo creo que le estaba dando caña, pero he visto que es el final, cuando estaba enseñando su colección de lo que había vendido, cuando ha empezado a hablar de que se ponen de puta, y todo eso, digo, madre mía, mientras que yo estaba preparando el directo. ¿No se te va el rojo de los nervios? Estoy nervioso, y aparte los putos les estos, los play los vamos a poner. ¡Que me he puesto colorado! ¡Ahhh! ¡Me pongo loco! ¡Eh! Los que venís del canal de reno, estáis acostumbrados a cosas espectaculares, esto, un puto mando con pilas de los chinos, y cambiando de luces a los LED. Esto es Murcia, aquí no podemos pedirle, espera, alumno. Oye, que me había alegrado esto de 26 personas. ¡Fua! ¡Qué fuerte! ¡Guapísima la gorra! Ya tienes dos de Resident Evil. ¡Sí! Pero en game, tío, en game han puesto un montón de merchan, de gorra, de un set de pins chulísimos, esta mañana lo he visto, pues la buena de mi mujer ha puesto. Bueno, seguimos, continuamos, chicos. Resident Evil 2. ¡Fua! Ya os digo. A ver. ¡Coño! Resident Evil 2, lo que supuso también, yo creo que fue la puta mejor continuación que podíamos tener después de jugar a Resident Evil y poder disfrutar de Resident Evil 1. Aquí ya sí que estábamos ya un poco con el hype, ya el mundo de las revistas, de la información de los videojuegos, era... llegaba más fácil a las casas, ¿no? Por el tema, sobre todo, había más videoconsolas, superjuegos, hobbyconsolas. Todavía no estaba el internet, al menos no recuerdo que hubiera internet en esta época cuando salió el juego. No me pideis fechas porque ahora mismo no lo sé. Pero sí que fue una continuación súper digna, buenísima. El tema de poder jugar tanto con Leon como con... ¡Fua! Impoluto, qué maravilla presentación. Con Leon o con Jill. No, Chris, ya me he liado. Jill Valentine no. Hostia. Y no sé por qué tengo dos libr... Ah, bueno, por lo que he dicho, que compré el lote, tengo este juego, lo tengo repetido sin caja y tengo dos libros de instrucciones. Esto es increíble. Lo que pasa, en la vida de un coleccionismo es increíble. De Claire, coño, el que se me había ido. Poder con Claire Redfield y con Leon en la comisaría. Bueno, todos tenemos súper presente. A ver si lo puedo sacar por aquí. Todos tenemos súper presente el remake de hace... Hace ya tres añitos. Dos añitos. Hoy creo que es el aniversario del primer aniversario del Resident Evil 3 remake. Creo que es hoy el aniversario. O sea, que tendrá... El juego tiene que tener el remake del... Aquí lo tengo. ¿Vale? El remake del Resident Evil. Que, por cierto, pedazo de remake también, tío. La verdad es que se sacaron la chorra. Y dos añitos. Joder, es que me he quedado sin palabras. Ahora delante de tantísima gente, pero bueno, no estoy acostumbrado. Tengo que acostumbrarme a esto de la fama, ¿vale? Perdonadme. No, fuera broma. Y dentro de... De la aventura. Vamos a centrarnos un poquito. Voy a decir los formatos que tengo en este videojuego. Voy a meter también el remake, ¿vale? En formato físico, pues tengo la edición Steelbook de Resident Evil 2. Y una de las mejores de mi colección es el Resident Evil para la versión de Gamecube, que es una puta maravilla, tío. Qué pasada. Y, bueno, luego también la versión japonesa de Biohazard. Que, bueno, muchos de vosotros sabréis la historia, ¿no? De por qué aquí en Europa se llama en Europa y en Estados Unidos se llama Resident Evil y en Japón se llama Biohazard por temas de derechos de autor de una banda de música, tío. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. O sea, al revés, que por qué no se llama Biohazard en el resto de Europa. No me jodas, tío. Salva a Spin. Tío, ¿qué está pasando aquí? De verdad, cará. O estáis poniendo... Hoy... Aquí tiene que haber un grupo de WhatsApp interno de gente que me quiere y se han puesto todos de acuerdo esta noche porque el gran Salva Spin nos acaba de hacer una raid con 93 personas, tío. Esto solo me pasa a mí hoy, porque hoy está siendo un día de puta madre. Muchísimas gracias, Salva, tío. ¿Qué decirte otra vez? ¿Qué decirte otra vez? Creo que has visto... Creo que has visto cuando me he pasado por tu directo que estaba en silencio. Creo que has visto la taza flotando. ¿Has visto la taza flotando por ahí? Se te ha escapado una sonrisita y creo que ha sido por eso. Creo que te has dado cuenta que estaba allí viéndote. Y qué decirte, poder murciano Salva a Spin, señoras, señoras. Con todos ustedes el gran Salva a Spin. Mira los limones. Qué un crack. Ale, a cenar. Qué cabrón. ¿Me acaban de hacer? Estoy por cenar aquí en directo. No, no. No, tú con el café que vas. Me acabas de Salva a Spin, una raid con 92 personas. Reno, una con 120 y tantas. Javi, otra raid. Madre. Una locura, una locura. Una locura. Había dicho que a los 50 me pone la gorra, ahora mismo somos 82. Pues increíble. 82 personas. Increíble. Hermanos González, te conozco de YouTube y de hace años y me alegro de saber que tienes Twitch. Me tendrás por aquí en ocasiones. Y Ustus, muchísimas gracias, tío. Hostia, Salva, qué grande. En el 98 salió Resident Evil 2. Estoy a punto de decirlo pero es que no quiero cagarla. Me han pegado tantos palos. ¡Ey! Me han pegado tantos palos por cagarla con datos, decir datos erróneos que ya te digo, este videojuego solamente va a ser de experiencias de lo que para todos nos sintió, para lo que supuso para todos nosotros la saga Resident Evil y un poquito también enseñar la colección. Estamos de 25 aniversario. Vale, gracias, cariño. Así está. Executor Patnick. Hola, crack. Hola, mucha. Te salvan, tío. Te quiero un montón, tío. Te a los limones, tío. Me tengo que hacer un... Necesito un muñeco, un limón de esos en mi colección, ¿eh? Necesito un póster o algo filmado. Salva. Esto, esto, esto no puede quedar así, tío. Oye, a los tres. No sé si estaréis por aquí todavía. Reno, Javi, Salva. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, muchas gracias. Wow, Fox. Recién llegado y ya me quedo hasta el final. Guapísima la burra. Álvaro, tío. No sé cómo lo llevarás tú. Yo estoy nervioso. Estoy muy nervioso. Estudio 75. El que tiene boca se equivoca. Y para los demás está la Wikipedia. Ole, tío, pues... Joder, gente como tú la que hace falta por aquí, tío. Gracias por la palabra de apoyo. Me he puesto un... No os voy a engañar, me he puesto un poco nervioso. Voy a solucionarlo pegándolo un trago al café, ¿vale? Madre mía. Me he puesto nervioso, ¿no? No he entrado en mis planes que pasara esto, desde luego. Muchísimas gracias. Soy muy grande. Lo que está pasando hoy, esta mañana, el directo de hoy esta mañana ha sido increíble. Ha sido increíble. Yo soy una persona... Y lo que está pasando esta noche está siendo increíble. Bueno, Resident Evil 2. ¿Qué supuso para vosotros? Yo creo que fue una super digna secuela a la altura. A la altura de las circunstancias. La saga Resident Evil se cuidaba mucho hasta entonces. Bueno, yo pienso que hasta el lanzamiento del 5, del 6, a mí el 5 me gustó bastante que la saga se fue de madre con el tema de la acción. Resident Evil fue una saga que Capcom cuidó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego tenemos, ahora veréis por aquí, ¿no? Varios spin-offs, por llamarlo de alguna manera. Que bueno, que fuera de lo que es la subsaga habrá gente que le guste más, gente que le guste menos. Yo, por ejemplo, el Umbrera, Corpse y toda esa mierda. No me la fumo. ¡Ey, Carrillo! A J. Carrillo le gusta a Reno. Madre mía. Gracias por el follow, hermano. Echate una party. No, vamos a hacer, hoy vamos a hacer aquí un podcast aquí, bueno, un podcast, un charlando aquí tranquilamente. Luis, no hagan mucho caso Resident Evil 3. Aquí la cagué yo un poco de pequeño, era un crío, porque Resident Evil 3, formato físico que me compré, fue el formato de la versión de Dreamcast. Ahora digo, olé mis cojones, porque es una versión para la España bastante cotizada, entre comillas, ¿vale? Cotizada, bueno, ¿qué puede costar este juego? 50, 60 euros en cualquier tienda. Es dinero, me cago en la leche, para un juego que tiene ya 20 años. Y Resident Evil 3, me gustó, pero no me gustó tanto, ni mucho menos, no me gustó tanto ni como el 1, ni como el 2. El 2, me gustó mucho la experiencia, me lo pasé en Play con Leon, la versión de Claire no me la llegué a terminar, en PlayStation 1 me refiero. Pero, ya, venía con muchas ganas, sobre todo por el tema de Nemesis, lo que se veía de Nemesis, este bicharrango, pero, no sé por qué, no, no, terminó de, de engancharme de una manera, y le tengo, le tengo también, un cariño muy especial. Luego también tengo la versión, japonesa, The Last Escape, se llamó allí, aquí fue Resident Evil 3 Nemesis, y también la tengo precintada, que, creo que no la abrí, pero no tengo la versión física, de PlayStation 1, tío, en formato, bueno, ni para España, ni Uca, ni Capullo Alminar, y, bueno, ya por último, también para cerrar, pues el remake, que salió hoy, creo que hace justo un año, que salió a la venta, el Resident Evil 3 remake, que oye, le pegué palo al principio, por el tema de la duración, el tema del precio, barra duración, me equivoqué, porque realmente, un juego no se valora, no valora lo que vale, o sea, no valora lo que vale, madre mía, todos los nervios, vale 115 personas viendo el mismo, ¡Mamá! Que salgo en la tele, madre mía, lo critico un poco, por eso, la relación, tiempo de juego, barra dinero, y me equivoqué claramente, no se puede medir, por eso un videojuego, pedir perdón, en ese momento, porque, coño, yo meto la pata, como es que más, os lo juro que lo hago, sin mala intención, yo no soy ni crítico de videojuegos, ni nada, yo vengo a disfrutar, de este mundo, de este maravilloso mundo, que me encanta, tío, el mundo de los videojuegos, a mí me llena de orgullo, que me llamen friki, ¿sabes? Yo, en mi pueblo, seguramente el más friki, la gente me quiere muchísimo por ello, porque aparte de friki, madre mía, voy a decir, soy guapo, vaya pelas, aparte de friki, ahora no tengo muchos corazones, en mi pueblo, nena, no, me considero buena gente, tío, o sea, que toda la gente que está aquí, dale al follow, Resident Evil 3 Remake, un pelotazo de juego, fuah, ahí estamos, executor, estamos tardando, hombre, he pasado por Twitter, las fotos de un Resident Evil 2, raro, y que está buen precio, en la colección, queda de lujo, y coño, encima es oficial, ahora lo veo, tío, vamos a verlo, ¿me la has pasado por privado, las notificaciones? a ver, holo, ah, si, este es el de la consola, esta, pues mira, precisamente, este vale un pico, ¿sabes? no vendió a pena, que consola tampoco vendió, pero así nuevo y con su plástico, me costó 28 euros, nada más, tío, hostia, pues esto es un lujazo, para tener los bichicuevas, tío, en la colección, eh, wow, que maravilla, tío, que puta maravilla, joder, que maravilla, pues precisamente, me he iluminado, porque iba a hablar el tema de Resident Evil, el tema que, joder, es una lástima que no haya pasado, ahí está, el tema de no poder disfrutar de un buen Resident Evil, en formato, bueno, no me va a interpretar, porque he jugado en formato portátil, ¿vale? no me va a interpretar, porque si hay, aquí tengo varios, pero me refiero, sobre todo, el tema de, 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 de que, por ejemplo, PSP, o, Vita, no tenga su, su propio Resident Evil, por ejemplo, eh, Nintendo si los tiene, ¿no? Bueno, entre comillas, bueno, este Resident Evil, eh, de mercenar, el mercenario, en 3D, oye, pues estuvo bien, directamente sacado de, eh, el mundo Resident Evil 5, con el apartado mercenario, oye, molaba, tío, yo creo que fue la primera vez que jugó un Resident Evil, de forma oficial, ¿vale? porque todo el mundo hemos tenido una PSP, y hemos podido jugar a algún que otro Resident Evil de forma Jack Sparrow, pero de forma oficial, yo creo que este fue el primer Resident Evil, pero bueno, lo que partió realmente la campana fue, eh, Resident Evil Revelation, que os iba a enseñar, porque estamos hablando de sorteo, fijaros, no sabía que tenía esto en casa, eh, estamos hablando de sorteo, y cuando veo estas cosas, pues me da la risa, si veis, veréis, dos son holográficos, y uno es, me lío, me lío, con el tema de la cámara, me lío, este es el videojuego, y estos son los que te daban por reservar el videojuego, ¿vale? que son, uno lo tengo totalmente precintado, no sé si veréis por aquí, el Señor de Nintendo, y esto es lo que te daba, que te daba, aparte de la caja con el holográfico, de Resident Evil Revelation, pues te venía un pedazo de póster aquí, increíble, que, y poco más, la caja realmente es idéntica, a la del videojuego, y bueno, como extra, también se añadía, que lo tengo para la Nintendo, para la 3DS, un molde, que era para añadirle el doble joystick, y los gatillos, para poder jugar en plena facultad, para jugarlo bien, bueno, Resident Evil Revelation, pues qué decir, siento que sale la versión también, en formato físico, me lo pillé para Wii U, porque molaba mucho, muy buen spin-off, muy buena subsaga, dentro del universo, Biohazard, Resident Evil, y, molaba, y hace poco, hace poco, digo, se me puso entre ceja y ceja, cerrar toda la colección de videojuegos, en Playstation 4, en formato físico, y me lo pillé, me lo pillé, tío, por 10 euritos de nada, nuevo, si, este no lo voy a desprecintar, porque ya lo tengo, incluso creo que lo tengo también en digital, vaya porrascazas, que le estoy metiendo al micrófono, Resident Evil Revelation, muy buena, muy, muy entretenida, la verdad que, lo comparas como por ejemplo, estoy aquí sacando material, lo comparas como por ejemplo, y nos lo quitamos rápido de en medio, no se me ha olvidado, antes que hemos hablado de Resident Evil 3, y no he enseñado esto, tío, otra de las calles de mi corona, Resident Evil Nemesis para GameCube, esto es canela, ¿sabes? Canela, canela, es lo que tiene, lo que tiene coleccionar tanto tiempo de videojuegos, tío, es que ya me lo quito de en medio, la mierda esta que lo tengo aquí, la punta abajo, cuando hablamos de subsaga, estas las cosas buenas y las cosas malas, y por ejemplo, ¿os acordáis de esto? Operación Rikon City, o el otro, el otro me lo compré en formato digital, en una oferta por 2 euros, en la Play 4, que vaya bodrio también, que ni me acuerdo del nombre, o toda la mierda esta que han sacado, de Substance, y todas estas cosas raras, tío, dentro de la subsaga, los Revelations, desde luego son, son una jodida maravilla, tanto el 1 como el 2, ¿vale? El 2 tenéis la primera parte del juego, la tenéis totalmente gratuita, en formato digital, en la Story, o en la Xbox, lo tenéis para poder probar, el primer episodio del videojuego, tanto del 1 como el 2, si lo tenéis, ¿vale? Y están bastante, bastante bien, bastante bien, pero, no sé, no os voy a engañar, realmente, hey, low game, muchas gracias por el follow, hermano, realmente, jugar a un Resident Evil, en modo portátil, fue crema, fue crema, en Switch, está en, en Norteamérica, en América, creo que está en formato físico, para el Resident Evil, 4, 5 y 6, o, o el HD Collection, con el 1 y el 0, creo que están en formato físico, y me gustaría pillármelos, porque me gustaría jugar a, en Switch, a, a los remake, o al 0, o a las versiones del 5, no lo sé, Truñaco, vaya colección de Resident Evil, te están marcando, gracias a Tyree, hola Pedro, hola, vamos a ver cómo viene aquí, como tópico, vamos a ver, jaja, qué enfermo, quién es este, el estudio este, pero, ¿ya está jugando a Kingdom Hearts 3? No tío, ahí lo tengo, mi hermano si se lo pasó, se lo dejé, mi hermano se lo pasó, ¿cuál es tu Resident Evil favorito? Vale, buena pregunta, voy a leer un poquito, cerramos un poquito, de enseñar videojuegos, vamos a leer un poquito de preguntas, que estáis aquí, y la verdad es que, una de las cosas que a mí me gusta, de mi canal de Twitch, es tener interacción con todos vosotros, ¿qué tal Pedro? Muchas gracias a todo el mundo, Branny, hola, a mí el 6 me mola, a mí el 6 me mola, qué coño, y tantos, ya de tantos haters, lo pasé muy bien viciendo con él, que no es el mejor, vale, pero yo me fui de este mundo unas cuantas horas, estoy contigo, estoy 75, yo Resident Evil 6, me lo fumé entero, las cuatro historias, la de Leon, la de Chris, la de A, era la rubia con el hijo de Wesker, y la de Ida, me lo pasé, me lo pasé bien, vale, aquello fue un momento que tuve que desconectar y pensar, vale, estoy jugando a un juego que se llama Resident Evil, pero, vamos a ser realistas, no es un Resident Evil en sí, estamos acostumbrados a otra cosa, eso era, acción por un tubo, era una película de, una película de Hollywood, tío, la historia de Leon, en el principio sí me gustó mucho, aparte, no sé tú, yo al menos venía de, de los trailers, de, de toda la información que me entró por los ojos, de esos momentos, todos con el presidente de Estados Unidos y todo, y lo pillé con muchas ganas, y el juego lo disfruté, pero como Resident Evil, a mí no me gusta quejarme de los juegos, y no me gusta quejarme, yo intento disfrutar de, encima de todo, te gastas el dinero, y más en los tiempos, de hoy en día que estamos, que tienes información, antes de comprarte cualquier producto, tienes información, pero encima de todo, si te gastas los dineros, y vas criticándolo como un perro, bueno, cada uno libre de hacer lo que quieras, estamos en un país, que la muda es crítica por criticar, pero bueno, ¿cuál me recomiendas para la Switch? de, ah, mira este de SEGA, que guapo, hoy ha habido un follow de Pancho, Pancho, muchísimas gracias por el follow, hermano, Resident Evil 3, es un juegazo, y Nemesis me cagaba, por la pata abajo, son los momentos de Nemesis, tío, que aparecía Nemesis en el juego, en aquel momento, pasa, pasa, venga, coge los hijos, el momento que salía Nemesis, tío, eso era que hagase, el momento de estrés, tío, de agobio, te agobiabas bastante, venga, pasa, os presento, a mi hijo Pablo, venga, cógelo, ¿estás allí, papá? sí, en su sitio, tiene que estar, lo he puesto en la punta arriba, creo, pero en su época, el 2 era superior, solo, ahora hay gente que prefiere el 3, ¿sabes que yo lo puse en la punta arriba? ¿lo pusiste tú en la punta arriba? sí, venga, guay, para que separe el 2, no sé si habrá, no sé si habrá gente que prefiere el 3 o el 2, yo he disfrutado un montón, ahora voy a poner música, yo he disfrutado un montón, ahí está, esto va a tener publicidad por todas las pruebas, yo he disfrutado un montón con, tanto con el remake del 2, como con el remake del 3, con el remake del 2 he disfrutado muchísimo más, porque, en sí me gusta más el juego, pero el de los 3, como fan, agradezco un montón que los de Capcom hubieran hecho este juego, lo he disfrutado un montón, o sea que, me alegro tanto que disfrute con el 1, con el 2, con el 3, coño, hasta con el, yo qué sé, con el 6 también, es que me alegro, tío, vamos a ver, ¿te he pasado cuál? o sea, no he visto guapo, pero llegará a jugar, llegará hasta jugar Kingdom Hearts 3, ¿no? o sea, si llegué a jugarlo, y es un, no es que no haya jugado, porque no me haya gustado, sino porque lo he probado, y he visto que a lo mejor no es el típico juego, el típico juego que yo no pueda invertir tantísimo tiempo, entonces lo dejé a mi hermano Mike, estuve varias veces viéndolo jugar y todo eso, y bien, me compré la edición especialista que sale, estuvo por game, por 20 euros que viene con el stickbook, estuvo muy bien de precio, y súper contento, ¿cuál es tu Resident Evil favorito? esa es la pregunta que me ha puesto mi Antoñico González, y tío, joder, pues hombre, en mi corazón, en mi alma, tengo el Resident Evil 1 de la Play 1, ¿vale? técnicamente no es el mejor, el, o lo que sea, en mi corazón, te diría que Resident Evil 1, y mi favorito, lo he disfrutado casi todo, menos el Code Verónica, ya lo digo desde aquí, sin spoiler, Code Verónica, vamos a empezar a sacar aquí, Code Verónica, joder, este, aquí es que con el Code Verónica, seguramente, es el que menos he disfrutado, sacamos Code Verónica, y vamos quitando también, formato físico por aquí en medio, ¿no? el Code Verónica, porque, porque me lo pillé en Drinca, y quien me conozca, yo me pillé esta versión, ¿no? la versión de Drinca, con la Drinca, y la Drinca fue una consola, que por la época, la etapa de mi vida que viví, la disfruté muy poquito, muy poquito la consola, he ido ampliando la colección, he ido, queriendo títulos que quería tener, que en su momento no pude tenerlos, pero fue una época, mía oscura, dentro del mundo de los videojuegos, y aún con salón, y lo jugué, pero lo disfruté muy, muy, muy poquito, muy poquito, me trae malos recuerdos, por la época de mi vida, en la que salió, la ilusión que tuve, y lo que sea, bueno, luego también me conseguí la versión, Japo, Code Verónica, es que me he quedado con las ganas, de tener la versión, que tiene la funda, esta roja, y es que están regaladas, es que este juego vale, unos dos euros y medio, ¿vale? Esto está regalado, esto va a Japón, yo voy a Japón con mil euros, y mil euros me dura un café, me meto ahí en un, andará que de eso, mil euros me dura, me saco un café, y cuando me lo terminan, me gasto mil euros en videojuegos, estos precios tío, bueno, el Code Verónica, y también en formato físico, iba a decir, el único que me falta es el de, Gamecube, es que no tengo, en formato físico, le tengo también muy, muy, le tengo buen recuerdo, bueno, este fue dentro de un lote que compré, la versión Platinum, pero aquí tengo la versión normal, que viene con la puta demo de Devil May Cry, que maravilla tío, me acuerdo cuando un colega, me dijo, hostia, vamos a probar la demo de Devil May Cry, y aquí fue donde, muchísima gente conocimos, a Dante, y, joder, aquí está tío, la demo de Devil May Cry, aquí en su fundita, será por demo, madre mía, y, joder, la maravilla, y aparte fijaros, aquí también con su mini libro de, de instrucciones del Devil May Cry, esto era una pasada tío, bueno, el libro de instrucciones del código de Verónica, que esto era la magia, es que, siempre me ha gustado intentar cuidar los videojuegos, pues, es que está siendo un puto de arañazo, esto está impoluto, y, ahora estoy en caliente, porque está en formato digital, en la Play 4, de descargarme los tíos, no estar enchufando a consola, ni enchufando a historia, y poder disfrutarlo, porque tampoco ha salido, que la coleccionista que ha salido, que salió en Playstation 4, que prácticamente salieron todas las versiones en HD, al código de Verónica, no lo hicieron ni puto caso, y, es un juego que ya te digo, que tengo, es el que menos he disfrutado, y el que menos he jugado de la saga, y, es un juego de arrable, vamos a ver, como tópico, yo estoy leyendo, espero que, espero que, vamos a ver los mensajes, como tópico, ¿no les parece que los juegos retro, ya tenemos más cariño, no por lo que eran los juegos, sino, por lo que nos transportan a nuestra juventud? tenías que haber estado esta mañana, en el directo esta mañana, porque, tú lo has dicho con muchísimas mejores palabras que yo, pero tío, pienso exactamente igual que tú, donde éramos pequeños, niños inocentes y felices, sin preocupaciones de la vida de adultos, tengo 31 años, y soy licenciado en sistema, me cago en la leche, tío, así estoy yo, yo tengo 40, y, vamos a ver, aquí hay mucha gente nueva, por ejemplo, es que tengo la Cuescan, aquí súper bien colocada, por aquí encima tengo, un montón de consolas retro, en el mueble del fondo, tengo también, bueno, hace ya unos meses, que me traje toda la colección, de casa de mis padres aquí, por fin, me pudo hacer, la habitación del pánico, y esto se quedó guapo, 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 yo también, tío, me encanta el mundo de los videojuegos, por lo que he hecho esta mañana, es mi máquina, es mi DeLorean, no es mi máquina, es el tiempo personal, tío, cada vez que hablo un poco de retro, no soy entendido de retro, por favor, no soy una biblioteca andante, pero sí que, lo que me transmite, las experiencias que yo puedo vivir, porque los videojuegos, me han acompañado, prácticamente toda mi vida, en una época así, la típica de la ciencia, la típica mierda, las novias de los cojones, y ya te digo, la verdad, hoy me ha gustado mucho, wow Fox, lo que acabas de escribir, tío, me ha gustado muchísimo, tío, y nadie se acuerda de Resident Evil Survivor, sí, salió para PlayStation 1, tío, el shooter ahí, en primera persona, que era con la pistola de la Play One, sí, tío, la verdad es que sí, yo tuve, estudios, yo tuve que pillar el X-Faction Pack, del ED3, con el segundo stick, para darle a gusto al Revelation, ahí está, ahí está, hola Teirin, ¿cuál era el Resident Evil de la recreativa? bueno, a día de hoy, sigue estando, pues era el, coño, era de disparos, tío, el, el, el Dead I'm, no, no estaba el, el Dead I'm, no, Resident Evil Gunsum, Gunsum, el Gunsurvival, venga, he dicho Álvaro, ¿no? vaya colección de Resident Evil, te están marcando, truño, truñaco, ese juego me lo pasé, con MyShack on Player, y vaya puta mierda, la pichicueva, el Umbrera Corp, lo pillé en físico, en Player si estaba, por si os interesa, el Umbrera Corp, no yo me lo pillé en digital, una puta mierda, tío, una puta mierda, paso, paso, eh, Brainy, Pedro, ¿qué me recomiendas para la PlayStation 5? que solo tengo el FIFA 21, y es una tremenda mierda, es malo, tío, que el FIFA 21 es malo, bueno, he visto algo, pero creo que me dieron un montón de mejoras, también hace poco, yo ahora mismo te recomiendo, jugador exclusivo, PlayStation 5, ¿vale? porque yo por ejemplo te iba a decir, Persona 5, roya, es que me lo he pillado esta mañana, te lo recomiendo en el jugado todavía, no, pero, yo he disfrutado mucho, disfrutando lo que es la nueva generación, lo más aproximado de la nueva generación, el Miles Morales, he disfrutado bastante, yo ahora mismo formato, juegos de PlayStation 5, tengo el Valhalla, el Miles Morales, y el Devil May Cry 5, y el Devil May Cry 5, lo tenemos en, realmente, realmente, no tengo ningún, podía tener una PlayStation 4 perfectamente, porque los juegos que tengo, están en multiplataforma, no tengo nada exclusivo, así en 100%, pero, el Miles Morales, sí que es verdad, que se nota que Insonia, está muy preparado para la console, se ve de putísima madre, y ya empiezo a ver un montón, de segunda mano, en las cestas del game, ya empiezo a ver un montón, aparte, si te gusta como a mí, la temática, superhéroes, o has jugado a primer, el Spider-Man, el Marvel, el Spider-Man de la Play 4, es un pepino, es un pepino, es un juego de arrago, es un juego de arrago, te lo vas a pasar bien, está bien de precio, está bien de duración, es un juego largo, que dirías tú, necesito 200 horas para jugarme esto, o sea que yo te recomiendo, eso, yo tengo, estoy muy caliente con el Demon's Soul, pero, porque ese sería juego 100%, New Generation, o sea que, ahí estoy, el Miles Morales de Spider-Man, coño mira, pues hemos dicho el mismo pichucueva, estás tú que vendo, la PlayStation 5, tú te has fumado, un tremendo porro, no puedo, y nadie se acuerda, de Resident Evil Survival, vale, es que se me ha parado el chat, y ahora tengo que ponerme aquí, el grande Resident Evil 1, de la PlayStation 1, yo lo jugué en PC, es number one, y el Zero, de GameCube, ahí estamos, el Zero, el Resident Evil Zero, y ya lo saco con, que se me pierde la Resident Evil, ahí está, para Resident Evil Zero, también exclusivo, tío, que Nintendo, pegó el pelotazo, tío, con la exclusividad que consiguió, con el Resident Evil Remake, y el Resident Evil Zero, joder, es que te obligaban, a comprar una Nintendo GameCube, para jugar aquí, con la pajarilla, con la Rebeca, y bien, bastante bien, seguía, la historia, y la historia, joder, es que si nos metemos, hay unas que te pueden gustar más, otras que te pueden gustar menos, yo lo disfruté también, fue un recién, el tema del tren, el tema, los personajes, los que me engancharan muchísimo, y, pero bueno, así que hay que tenerlo, hay que jugarlo, joder, y tenerlo aquí en la edición, bueno, ahora tenéis este, nuevo por 20 euros, en cualquier otro sitio, si lo encontréis de oferta, o sea, lo máximo que vais a ver, por este juego, son 20 euros, y de oferta, lo he llegado a ver, hasta por 8 euros, y aquí tenéis, para, bueno, iba a decir, para iniciar la saga, estoy seguro que, quien de aquí, no se ha iniciado en la saga, pero bueno, Resident Evil Zero, como dice bien aquí, Álvaro, el 0 de la GameCube, no sé si lo han mencionado, si, es que ya no hemos saltado, el orden cronológico, no lo hemos pasado por el forro de los huevos, y vamos aquí cogiendo ya de todo, por ejemplo, otro que, estos los tengo, pero no los jugué, porque me los compré, relativamente, hace tiempo, pero ya con la Playstation 2 desconectada, son los Outbreak, vale, de Playstation 2, el único que no tengo, es el Dead Eye, pero bueno, están los Outbreak, que eran para jugar, era una experiencia, vamos a llamarla online, para la época, para poder jugar, y bueno, lo bueno de los Outbreak, que hoy en día, dentro del catálogo de personajes, que había para jugar en los juegos, que hoy se ha utilizado mucho el lore, se ha respetado, y mola mucho, lo tengo con la puta pegatina, esta tío del puto game, que me da miedo quitarla, porque estos juegos, tienen ya bastante tiempo, y seguro que si la quito, se destroza, pero bueno, también dentro de una subsaga, bastante respetada, dentro del universo Resident Evil, que la gente siempre ha hablado bien de ella, son los Outbreak, tanto el uno como el dos, y la verdad que, para mí, es un orgullo, tenerla en la colección, no puedo mover ya ni el ratón, de todos los juegos, los tengo aquí encima del escritorio, vamos a hacer una pausita, estudio, búscalo en Google, Álvaro, el survivor existe, dicen que es como el Indiana Jones 4, que salió, pero nadie lo vio, hola Andrés, muy buenas tío, se senta en directo, la verdad que sí, la verdad que guay, guay, que guapo, lo van a gozar, lo va a gozar el heredero, tengo dos hijos de estudio, veo que eres nuevo por aquí, tengo dos niños, creo que guay, Juanjo, muchas gracias por el follow hermano, vale, me voy a quedar por este comentario, de Antonio, y luego, vamos a seguir, vamos a hacer lo de siempre, una paradita, una paradita de, siempre digo cinco minutos, pero tardo menos, el tiempo de echarme agua, echarme un poco, no sé si estar más café, la noche es joven, y esto se ha animado un montón, y, y super guay, 786 nenes, 214 personas, y hacemos sorteo, vengo, enseguida, como siempre os digo, os dejo aquí, de fondo, al hijo puto este del Mario, si se mueve, si se mueve, decirme algo, porque, porque me da, me da, me da, me da, me da algo, si se mueve, madre, que pelo, parezco el de, o sea que, descansito de, cinco minutos, cabrones, somos 66, cuando venga, quiero aquí, a todo el mundo, pasando listas, y seguid poniendo cosas, llevamos más o menos, el 50% de los videojuegos, en formato físico, ponedme cosas en los comentarios, y seguimos enseguida, seguimos enseguida, típica palabra murciana, que fuerte, han hecho raro esto el mundo, está aquí mi mujer, estoy flipando, vengo ya, y seguidió, una pieza, el 50% de los videojuegos, de la masa, está aquí, y seguidó, está aquí, Te quiero más vida, Pablo. Te quiero más vida, solamente. No me caes. 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 Esa es peligroso. Es peligroso jugar ese tema. Entonces si que era tensión. Miedo. Pasarlo mal. Porque, joder, no veas. Es que pusiste un temazo. Ya te digo. Pedro, soy Pancho, que te conté aquella anécdota de como cambiaste mi vida. ¿Me recuerdas? Ostia, Pancho, tío. Sí, tío. Qué bonito. Me cago en la leche. Muchas gracias por pasarte por aquí. Taqui Miran aquí. O sea, que va con la bata a manta y le da cosas de salir. Taqui Miran. No sé si te acuerdas una historia que me mandaron por privado Muy bonita Pancho, que me alegro un montón de que estás aquí en el directo Qué bueno que viniste Dicen que Resident Evil Mercenaries No es muy bueno No, no es muy bueno Pero realmente fue el primer Resident Evil portátil Salió antes que Revelation Fue el primer Resident Evil portátil Era más que suficiente aliciente Para comprárselo, no es muy bueno Pero jodas, era portátil Eso que te vas al bate, te llevas las 3DS Y dices tú, vamos a echarnos aquí unos mercenarios Igual que el anuncio del Bioshock para Vita Y nunca llegó, efectivamente Yo lo flipé con VR Te quiero Pedro, coño Pancho Yo también te quiero hermano Qué bueno está Bueno, seguimos Resident Evil 3, tenemos que irnos directamente ya A Resident Evil 4 Bueno, Resident Evil 4 Que a ver si nos puedo sacar por aquí Aquí y aquí Aquí Está aquí con la cámara me lío Resident Evil 4 también Aliciente GameCube Exclusivo para GameCube ¿Querías jugar a Resident Evil 4? Pídate una GameCube Oye, que vives en España ¿Te gusta Resident Evil? ¿Sabes que este Resident Evil está enfocado en un pueblo Las montañas de España? Pues me cago en la puta negra Para comprarse una GameCube Una GameCube Como queréis, llamarla aquí en Murcia Es la GameCube La GameCube, tío Me cago en la leche Aquí ya cambió totalmente la dinámica De lo que conocíamos por Resident Evil Se acabaron los zombies Se acabó la cámara en posición fija Llegaron los entornos en tres dimensiones Acción Y... Joder Lo disfruté Lo disfruté muy bien No me lo llega a pasar Porque es sumamente largo Es súper largo No me lo llega a pasar Aquí un tío con 40 años No me lo llega a pasar Y... Coño, aquí hay otro Madre mía, mira Esto es del lote Este que le compré a Diego Otro Resident Evil 4 Vamos a hacer sorteo Aquí, sorteo en el canal O sea, ¿sabes cuál es el mío? ¡Ey! ¡Coño, qué susto! Me cago en la leche Slashlist Muchas gracias por... Slash... Coño, vaya nombre Slashcliff Muchas gracias por dar esa pedazo de suscripción ¡Weffa! ¡Qué fuerte, ole! Ahí tú, tío Muchas gracias por suscribirte, tío Con Prime ¡Qué crack! Bueno Aquí cambió radicalmente Este juego Yo creo que lo amo Y lo odian muchísimo Por partes iguales Se supone Que el nuevo remake Que va a salir para... Dentro de... Lo que están haciendo, ¿no? Después de Resident Evil Village Seguramente nos van a ofrecer Un nuevo remake Se supone que se van a saltar El Code Verónica Que es el que debería seguir Porque realmente Resident Evil Code Verónica Va a ser Resident Evil 4 Pero bueno Quisieron darle una vuelta de imagen A toda la historia De Resident Evil Y sacaron el Resident Evil 4 Que es un juego de agarrar, tío A mí personalmente me encanta También lo que jugué Me lo pasé súper bien Y... Fue al tío De la motosierra Con el saco de la motosierra Y los mandos motosierra Me cago en la leche Que los tenía aquí De la tienda de Lorca Pero eso era imposible Eran carísimos Comprárselo el mando motosierra Y lo que estaba diciendo Seguramente dicen Que el nuevo remake Después del Resident Evil Village Lo que vamos a ver Va a ser el Resident Evil 4 remake Hay fuentes que dicen Que ya está bastante avanzado el juego Hay insiders Que lo han visto Y guay Leon S. Kennedy Aquí en España Repartiendo manteca El tío Pues que no viene a Murcia Porque si viene a Murcia No se escapa Y... Joder Súper Súper contento No se Yo súper contento Sobre todo Por la historia esta De que fuese en España ¿No? Me metí mucho en la historia Luego tenéis la versión en HD Que salió para Playstation 4 También Este juez está 20€ En las stories Llegan a estar a por 8-7€ Cada dos por 3 Si no lo habéis jugado Estáis tardando Y para mí La versión más codiciada Que tengo Es la versión de Gamecube Que fue la original Con la exclusividad Que tuvo Nintendo Con los Resident Evil Pues si se marcó Resident Evil 4 El Resident Evil 0 Y el Resident Evil 1 El remake Aunque Al año Creo que fue Salía la versión para Playstation Y... Joder Súper guapa Aparte la portada Es una de las portadas Que más me gusta De todos los Resident Es esta Luego está la portada De Wii Que es en blanco Que es otro Que me falta la colección Pero que está súper bien Está súper bien Bueno Y la edición Steelbook Que creo que es exclusiva De Estados Unidos Que también Es preciosa 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 Joder Que guay Que otra Una suscripción guay Aquí No tenía acento No tenía acento español Se ve que Senji Mikami Que fue también No sé si fue Director Productor Seguro que fue Del juego Senji Mikami Que fue El El director De Resident Evil 1 En el 2 Estuve involucrado Bueno En el 4 Senji Mikami Que es un enamorado De España De Evil Within También sale Un montón de referencia A España Es que parece Que está ambientado En España El Evil Within Se ve Se ve que Se ve que el doblaje Para la gente No le gustaba mucho El acento castellano Pero puso Un acento raro Latino Así Más raro Que todas las cosas Me gustó tu canal Master Muchas gracias Y gracias por De Resident Evil Durante bastante tiempo Tanto que voy a leer Voy a leer los comentarios El 4 Es el que me queda por jugar Su cámara No puedo con ella Pues si La verdad es que cambió Uy Me ha saltado aquí Tranquilo De efectos especiales De reloj Eh Eh A ver Han destacado aquí Un mensaje De WowFox ¿Qué haces Para que tu esposa Te aguante Con el hobby De los videojuegos? Miriam ¿Qué hago? Nada Nada Pues esto viene de serie Tío Yo hice Yo eché papeles Para buscarme novia Fui ahí a Y eché papeles Estas son las condiciones Todo el mundo tiene sus joy Ahí está primo Ahí no hay trucos WowFox Tiene una mujer que vale oro Ahí está Álvaro 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 es nuestro consejero matrimonial Si alguna vez me divorcio Álvaro Va a ser padrino Me das otra vez con Miriam Solo para que seas mi padrino Qué bueno Álvaro Hostia Álvaro Álvaro me ha dicho Que viene un paquete a la casa Este 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 está loco Perdido Álvaro entre los paquetes que le mandas tú Los paquetes que le mando yo Hostia la gorra La gorra Qué guapo Ahí mi mujer Hombre Hasta la gorra Un disparate Es que Ahora tengo dos gorras favoritas Para este verano ¿Sabes? La de Severpan Y la de umbril Me encanta Me encanta el mundo de los videojuegos Bueno seguimos Hubo un parón con Resident Evil 4 Al menos yo tengo esa sensación dentro de mí De que entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5 Hubo un parón De años No sé lo que pasó ahí A mí al menos eso se me pasó larguísimo La espera Bueno comentaros también Que Resident Evil 4 Hay un vídeo Bueno hay un vídeo Se presentó como un juego totalmente distinto A lo que nosotros conocemos Que me gustaría verlo No te voy a enseñar Me gustaría verlo Y ¿Qué ha pasado aquí? Juanjo Mismamente Muchas gracias por el pedazo de follow hermano Ahí está Esto Es que Seguro que lo sabéis Yo creo que todo el mundo que está aquí Sabe que Resident Evil 4 principalmente Iba a ser esto Un juego de fantasmas De apentación Desaparecían los zombies por completo Iba a ser un juego mucho más tenebroso Mucho más de miedo psicológico Con fantasmas Y gráficamente tío Esto pintaba de puta madre Esto se presentó en un E3 Y Me cago en la leche tío Eso que sabes que nunca Podríamos jugar a esto Y se veía bastante avanzado Pero este juego sí que es verdad Que nunca se ha sabido Nada más Aparte de este vídeo Que No que se Se filtraría O se anunció Pero La ambientación era cojonuda Fijaros Esto tenía que dar miedo Aunque luego Oye no hay que arrepentirse Lo que pasó El Resident Evil 4 Que todos pudimos disfrutar Fue una auténtica maravilla Fue un cambio Que a mucha gente nos costó Asimilar ¿No? Pero Bienvenido sea Bienvenido sea Y yo cuando vi este vídeo Dije Joder Pues esto Molaría verlo jugado Es como hemos hablado antes De Resident Evil 1.5 Hay Hay una demo Una demo técnica Para poder jugar Incluso para Hay otro juego Para la Game Boy Igual que yo tengo El juego este El primer Resident Evil Para la Game Boy Para la Game Boy Advance Hay un También te venden Por Aliexpress El cartuchito Para jugar Creo que son 15-20 minutos De Resident Evil 2 Que hubo una versión Que se estuvo trabajando En una versión Para la Game Boy Advance Pero vamos Tuvieron que Que frenar aquello Que aquello no cogía En una Game Boy Ni vamos Ni metiendo 20 cartuchos En el juego Y De este juego De Resident Evil 3 Nunca Nunca se ha visto nada Ni nada De forma extraoficial Para poder jugarlo No sé si Si solamente Se realizó como vídeo Si esto no pertenecía Al propio motor gráfico Del juego Pero que gráficamente Está súper avanzado Para la época Sigue teniendo Los entornos Los entornos fijos No son entornos En tres dimensiones Muy parecido A lo que vimos En el Resident Evil 1 Remake Y en el Resident Evil 4 Ya sé que Nos metimos En entornos totalmente En 3D O sea que No es que digas Joder Después de haber sacado Este mejor que el 4 Porque el 4 Es una pasada Es una evolución enorme Dentro del mundo No solo de Resident Evil De los videojuegos Pero Yo al menos Me he quedado Con muchísimas ganas De poder disfrutar De este Resident Evil 4 Primer gameplay Que fijaros Que el tema de la luz Esto tiene que dar Mucho miedo Hola Chomper ¿Cómo estás tío? Juanjo Un gran saludo Cuando vi Resident Evil 4 En pantalla grande Pensé Voy a seguirle Joder tío Muchas gracias tío Muchas gracias tío La verdad es que Estamos celebrando Entre comillas Un poco el especial Hablando Contando de anécdotas Para celebrar El 25 aniversario De Resident Evil Que fue hace 13 de 14 días Aunque bueno Hoy es el primer aniversario Del lanzamiento De Resident Evil 3 Remake O sea que De celebración Una gran saga Que tío Que prácticamente A todo el mundo Que le gusta El mundo de los videojuegos Que tiene un gran cariño A Resident Evil A Biohazard Y ya como excusa Pues estoy enseñando Estoy enseñando Mi colección Mira fijaros esto Que guapo Lo del fantasma Estoy enseñando Mi colección De juegos en físico De lo que tengo en físico Y lo que me falta Que ya me he estado Dando cuenta Que me faltan Los de Wii Me faltan Me faltan Varias cositas Me cago en la tía Pero fijaros Esto es el fantasma Este Aquí Esto es la Gamecube Que esto me hubiera La Gamecube Esto hubiese sido Un disparate Poder jugarlo Aparte La tonalidad De los colores Muy chulo Muy chulo El tema de la iluminación Hubiese sido Un pelotazo Esta sensación Super claustrofóbica Una sensación De agobio Con el puto Bicho Viste Con las cadenas Las espadas Esto que es La armadura O sea Que te salgan enemigos De los espejos Tipo fantasma No sé No sé Por qué no salía adelante Yo creo que Por eso Querían darle ya A un giro A la acción Y dejar un poco El terror Psicológico Terror No sé O la sensación De agobio Y por eso Se enfocaron Más a la acción Con el Resident Evil 4 Ey Safey 8723 Gracias por el follow Hermano Pero Yo me quedé Con muchas ganas De poder disfrutar De esta puta maravilla La verdad Es que sí La verdad Es que Molaba Molaba Un huevo Y parte Del otro Resident Evil 4 Vamos a ver Yo lo quiero Volver a jugar Ese Resident Evil Tenía muy buena pinta Por desgracia Nunca salió Efectivamente Que mal se ve Chopper 6 Esto fue Prácticamente Un vídeo Filtrado De un De una presentación De De un Creo que fue Un E3 Creo que fue Un E3 A puertas cerradas Se presentó Esto Me he pillado Esta mañana Goodfall Hostia Que guay Juanjo Buenísima colección Como ves la noticia Del remake De Resident Evil 4 Para 2022 2023 Lo hemos comentado Antes no hay nada De forma oficial Hablado Se supone Se supone Porque ya ha habido Varios Insiders Influencers Como queréis llamarlo Que ya lo han visto Ya saben que va a ser Es el próximo lanzamiento Después del Village Van a seguir Haciendo la Esto Sacar una serie numerada Cada 2-3 años Serie numerada Remake Serie numerada Remake Ya tenemos el del 2 El del 3 Se va a saltar el code Verónica Lo van a posponer Porque van a trabajar En el 4 Y a mi como español Me hace ilusión De que saquen el remake Del 4 Y disfrutarlo Porque yo el 4 lo jugué Pero no me lo pasé Era super largo Y no me lo pasé Así que es verdad Que todo el tema Este No es que no me gustara Pero si que es verdad Que pasó tanto Tanto a la acción Que no me dolió No pasármelo Fue un trauma Que tengo yo Como gamer Que no soy gamer Yo soy mucho más coleccionista Que gamer Pero no me dolió No pasármelo A ver si saquen el remake Del 4 Y me lo fumo a gusto Me lo fumo Me lo fumo a gusto El 8 Donde lo pillarás Me lo he reservado hoy Esta mañana El 8 En Playstation 5 El Resident Evil Revelation 2 Te gustó A mi No mucho Antes también Lo he comentado Digo que me gustó mucho más El 1 Que el 2 El 2 Bastante bueno Para ser una saga Una subsaga Una spin-off Dentro de la franquicia Mola Mola Pero el 1 Me gustó Y lo disfruté mucho más Lo disfruté también Porque lo jugué en la 3DS Y fue una puta pasada Tío Vivir esa experiencia En modo portátil Eh Eh No sé cómo Coño No sé No sé cómo El coño me lo he inventado No sé cómo No te estaba siguiendo Si os sigo desde hace Muchísimos años En Youtube Tío Claro que sí Tío No Me extraña un montón Cuando subo Video Porque muchos Muchos directos Que hago aquí en Twitch Los resubo a A Youtube Y Los comentarios Que me llegan En 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 el canal de Youtube Hay muchísima gente Que sale y la de la vuelta A Youtube Y yo No hombre No Que estos son directos De Twitch Que Youtube Lo tengo El canal de Youtube Por desgracia murió Murió hace mucho tiempo No lo he cerrado Por lo que supone Para mí De forma personal Todo lo que he vivido En Youtube Todo lo que me he pasado Bueno y malo Y no cerré el canal Porque tengo muchísimos recuerdos Con mi hermano Allí Y nunca lo voy a cerrar Y entonces Para darle un poco de comer A A A A A A A Algunos directos Bastantes directos Que hago aquí en Twitch Y los resubo a Youtube Entonces Todavía me extraño un montón Es raro el directo también Que no entra de gente Que dice que Coño Que hacéis aquí en Twitch Llevamos desde Diciembre En diciembre Empecemos la fase beta Pero bueno Cuento desde el 1 El primer directo oficial Canal cerrado El 1 de enero Para que Sea fácil celebrar El aniversario Del canal de Twitch O sea que Llevamos 4 meses En Twitch 4 meses ya Tío Guau Lo que pasa es que No es un canal Que Bueno Si queréis informaros No es un canal Que pueda subir directos Todos los días Yo trabajo Entonces los fines de semana Hacemos directos Y nos juntamos aquí Muy buena peña Va muy bien la cosa O sea que guay Es el hecho Donde lo pillará Si ya lo he dicho Precisamente hoy Me lo he reservado Me lo he reservado En el game En Playstation 5 Y lo he reservado Por el tema De la figurita Del mapache Pero el Steelbook No me mola mucho Tío Entonces seguramente Cuando vaya Las reservas son 3 euros Y no soy de reservar Videojuegos Pero seguramente Cuando vaya Si veo Alguna edición lenticular O alguna historia Que me guste más O que media más Tenga otra edición O lo que sea Como no me mola mucho La van a dar por el culo Porque el Steelbook De Resident Evil 8 No me ha hecho mucha gracia Lo del mapache Si Por lo bueno Pero vamos a darle duro A por los mil Vamos David Tío No creo que lleguemos A los diez mil No a los mil Pero oye Ni tan mal la cosa ¿Cuántos somos ya? Esto hay que actualizarse De vez en cuando Somos ya 788 A los diez mil O sea A los diez mil Pues no queda nada A los mil no sé Pero a los ochocientos A los ochocientos Tenemos muchas 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 Papeletas Para llegar esta noche ¿Vale? Yo no soy basero Yo estoy Agustísimo En el directo Y Faltan Doce personas Para llegar A las ochocientos Personas O sea Que sería Un pelotazo Y la verdad Que Lo mejor De todo También es Ya somos Once suscriptores En el canal O sea Que guay 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 Once personas Que confían En mi Tío Me quedo Loco Me alegreis La vida Me alegreis La vida Y ahora Por ejemplo De mis canales Que yo sigo Soy el único Que No hay mucha Gente Un sábado Por la noche Haciendo directo Estoy loco Perdido Vamos a ver Ahí la taza David me encanta Pues yo quiero Jugarla otra vez Es que Resident Evil Es una saga De videojuegos Que apetece mucho Volver a rejugarla Tío Pero cual quiere El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Que bueno Que ganas De Cote Verónica El remake El remake De Cote Verónica Puede ser muy interesante Ya te digo El que menos Ahora mismo El que menos información Tengo en la cabeza De mi Resident Evil Favorito Es el Cote Verónica Porque lo viví En una época Muy turbia De mi vida Y prácticamente Ni lo jugaba Ni lo disfrutaba Game Uff Ya tío En el Game El 8 Ya Pero es que el Steelbus Creo que es exclusivo De Game Tío Me tengo que ir En breve Juanjo No pasa absolutamente nada Pero Observo el seguimiento Para volver En futuros directos Me mola el buen rollo De tu canal Saluda a todas Juanjo Muchísimas gracias Gracias tío Aquí va a pasarnoslo bien Siempre como si estuviéramos En un bar Hablando de videojuegos Lo mismo Pero Sin cuba libra Que si me veis Si me veis Twitch aquí Echándome agua misteriosa Oh ¿Qué tenemos aquí? Agua No sé Me has pensado Yo en Extra Life Lo quiero reservar Regalan camisetas Guay ¿Puedo ir a la edición coleccionista? ¿Qué os parece? De ahora En el 8 La figura esa es gris Si? Me mola mucho Bueno Tenía pensado El especial 25 aniversario No va a ser solo Vamos a seguir hablando de videojuegos Que estoy preparado un poco Para Me gusta mucho el tema De seguir con el chat De interactuar con todos vosotros En el chat Ahora toca Resident Evil 5 Y Pero Tengo Más material de Resident Evil 5 Que os voy a enseñar en otro especial Pero ya nos vamos a enfocar Nos vamos a enfocar Sí A enfocar En temas Películas Libros Comics Figuras Merchant De Guay ¿Vale? Ahí hay Bastante material también Va a ser un directo más ameno Y seguir hablando de Resident Evil Cuando Cuando nos apetezca Aquí estamos para pasárnoslo bien No te puedes ganar Menudo día Y buen empujón Y muy buen rollo Y temática Álvaro tío La verdad es que días como estos tíos hermanos Son los que Los que Te alegro De haber hecho un canal de Twitch Y de Y de estar con vosotros tío Es que Si esto no sería nada Sin vosotros Game no me gusta mucho A mí tampoco Pero vaya una locura Voy a hacer nada A mí tampoco Me gusta mucho Pero aquí Aquí donde yo vivo Tengo el game Y poco más Hey Fenrir Snake29 Muchas gracias Es por el polo hermano Pues bueno Ahora toca el turno de Resident Evil 5 De hablar de Resident Evil 5 Que Resident Evil 5 Tío a mí No sé a vosotros Pero a mí se me hizo Larguísima tía La espera entre Resident Evil 4 Y Resident Evil 5 Y este Resident Evil 5 Lo disfruté Lo disfruté como un perro Este si me lo fumé a gusto Y oye A mí me gustó Así que es verdad Que veníamos de los trailers ¿No? Os voy a enseñar Esto es lo que tengo de Resident Evil 5 Veníamos de los trailers Que decían que iba a ser Un Resident Evil especial Que Iba a ser en África Que el tema del sol Del calor De la luz Iba a influir mucho A la hora de la jugabilidad Tararí que te vi Eso no tenía No tenía nada que ver Tío Pero oye Esto de jugar con Chris Bueno Chris chetado Porque Chris estaba hecho No sé lo que se había metido Para irse para África Pero madre mía Con Seba Con la muchacha De negra De color La subprotagonista Estuvo muy bien Lo que menos me gustó Fue el tema de Wesker Por lo que menos me gustó Pero lo que es la historia Que vemos cuando tengo Muy grabada En la cabeza La palabra Uroboros La historia me gustó mucho El momento de De Jill También me gustó mucho Y bueno La primera versión Que yo me compré Fue Fue la versión estándar ¿No? Salió una edición coleccionista Bueno Sobre todo Fue la americana Allí en España Que yo sepa No salió con edición coleccionista Que yo sepa ¿No? Salió la edición Steelbook Que la conseguí con el tiempo Que ahora la vais a ver Pero bueno La edición estándar Fue esta Fue la que yo me fumé La que yo me jugué Y Ya os digo Yo lo disfruté muchísimo Me encantó Me encantó el juego Lo que menos me gustó Fue el final de Wesker Y lo reconozco Pero Pero oye Ni tan mal ¿Sabes? Luego Me pillé Esta versión Que era la Gold Edition Que esta también tenía La edición De que tenía La El DLC De Para jugar con Chris Y con Jill Otra vez De la mansión No sé si era la mansión Wesker Perdidos en el mar de pesadillas Y evasión a la desesperada Bueno Pero venía con el DLC Para jugar con Jill Allí todo Olía Olía tío Olía El primer Resident Evil Y me pillé La edición esta Aparte también venía preparada Para jugar con los Moves Compatible con Con los Moves O sea Una locura Luego Con el tiempo Conseguí Hostia El Steelbook tío Que era la edición Entre comillas especial Que llegó aquí a España Y esta edición Me llevaba loco Por el Steelbook Que era Precioso Y es precioso Vale Es precioso Pero aparte venía también Con un DVD De extras Que a mí realmente Una de las cosas Que más me gusta De los videojuegos Son el tema De los making of Cómo se hizo De reportajes Me gusta ver mucho 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 reportaje De los estudios De videojuegos No sé si habréis visto Uno que está en Youtube En el canal oficial De Playstation Es un documental Del Good of War De cómo se hizo El Good of War Está doblado al español Es una pasada Ver cómo funciona Un estudio de videojuegos Y este making of De Resident Evil Está muy bien Tío Está muy bien Bueno por Youtube Tenéis todos los making of De todos los videojuegos Que existen Está muy 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 guapo Y El Steelbook Es precioso Tío Es precioso Y ya tengo muy buen recuerdo El día que me lo compré Vale Porque Iba con una persona Muy especial en mi vida Mi compañero que murió Ya lo digo Lo suelto Soy una persona Que ese día Iba con mi compañero En Almería Me lo compré Y lo vi Y le dije Este tío Para que me lo compro Y contentísimo Bueno y la versión HD Que también la tenéis Os digo Está la versión de De HD Está de De todo De todo Pero Resident Evil 5 A mí me gustó Pero una barbaridad Una barbaridad Lo disfruté Un montonazo Me lo fumé Agustísimo ¿Sabes? Y A ver lo que veo por aquí A mí me ha quitado La escena de la roca gigante No me gustó mucho Quitando la escena de la roca gigante Prácticamente la escena De todo lo que hablo De Wesker Todo eso que envuelve Lo de la escena Había que especificar Porque Chris había puesto Así de enchetado Lo de las veras Fue una tomadura Y no hablamos de las películas Que tampoco hace falta Una pena Porque la temática Te invita a una buena película Sí Es un tema que Podemos hablar Sin ningún tipo de problema Pero quería dejarlo Para la segunda parte De la especial Resident Evil Porque voy a sacar Alguna película Que otra Pero bueno Está anunciada La serie de Netflix Y la película De acción real Con personajes reales La nueva película Para cine de Resident Evil O sea que Estamos de enhorabuena Los fans De la saga De Capcom Y se ve que van a ser Productos de calidad Oye que las películas De Mila Jokovic No hay que reírse Que han vendido Como churros Se han visto Un montonazo Las películas Te pueden gustar Más o menos Siempre tienen Alguna referencia En el momento Del lanzamiento Siempre había Alguna referencia Al videojuego Que en ese momento Estaba funcionando Me acuerdo Del tío del hacha De Resident Evil 5 Por ejemplo Me acuerdo Que apareció En una película Que por cierto Tengo la figura También allí Que ese será Para el segundo especial Pero hay figuras Veréis mucho Merchant Guapo Y Pero no te la espero De evitar Porque El Wes Anderson Este con Resident Evil Vendió Vendió mucho Oye y a mi la primera Me gustó Me gustó bastante La primera Me gustó bastante Con Michelle Rodriguez Está muy muy bien Y le tengo mucho respeto Es una saga Que algún día Se encuentra En algún box Con todos los Blu-ray Porque no Tengo alguna que otra Suelta en DVD En UMD Para las BSP Tengo alguna que otra Suelta La que sale en MSI Esa es una panzada de Rey Pero no te la esperas De vista Y aparte Lo que viene La nueva película De animación de Netflix Que guapa Yo tengo las otras 3 Las 3 de animación Que existen Las tengo también En Blu-ray Que también las veremos En el próximo especial O sea que El tema de cine De serie Y todo eso De Resident Evil Por suerte Es como yo digo Como Dragon Ball Estamos viviendo Una segunda juventud Hay de todo Juegazo El primero que me vendieran De salida en el game Y desprecintado Mi primer desprecintado No se olvida Hostia tío Perdiste la virginidad Con el Resident Evil 5 Pues mola tío Que me compré Tú cojones Molinera Fenix Pues perder la virginidad Con Resident Evil 5 A mí Me gusta Me gusta Un montón Tío Aparte tío La Como se dice La producción La producción De este juego Se nota que es una producción Muy alta tío Todas las cinemáticas Por eso Si veis el El DVD Con el making of O ponéis making of Resident Evil 5 En YouTube Lo tenéis Véis que las palabras De producción De este videojuego Joder Ya empezaron a ser La palabra El término triple A Vale Ya empieza a saber Lo que significa realmente Cuando ves Todo lo que se hace Para hacer un videojuego Y con Resident Evil 5 Te la sabes Está muy chulo tío Joder Me ha gustado el término ese De Con qué juego perdimos La virginidad La virginidad Al comprar El primer juego Que juguemos O el primer juego Que compremos Con nuestro dinero No que nos regalaron Nuestros padres O nuestros abuelos O nuestros tíos Sino el primer juego Que fui con mi dinero De haber trabajado Como un cabrón Y me compré el videojuego Y me ha gustado Me ha gustado Que fue tu primer juego De salida en el game Tío Muy bonito Muy bonito Muy chulo tío Mi favorito Siempre será El Code Verónica Como disfruté Con ese juego Hostia pues Una pena que le hayan dado El trato de spin-off Sí porque realmente Yo lo que he hablado Tío Que menos recuerdos tengo Pero sí que es verdad Que realmente Iba a ser el Resident Evil 4 Iba a ser el Resident Evil Code Verónica Incluso también Se decía que Resident Evil 4 Iba a ser el Resident Evil 4 Iba a estar inventado En un barco Un montón de ideas Descartadas que hubo Para Resident Evil 4 Que luego La utilizaron Para hacer otros videojuegos Como el propio Revelation O sea que es que Lo chulo que tiene también Es toda la leyenda La leyenda urbana Que hay dentro Del lore De la franquicia Porque Por ejemplo Hay un amigo mío Que es youtuber Que es Francisco Bertrán Es una enciclopedia Es una enciclopedia De Resident Evil Lo que Podéis disfrutar Con Francisco Bertrán Ponerlo en YouTube Y seguirlo Es El tío que más sabe De Resident Evil En España Pero con diferencias Increíble Increíble Aparte Muy buena gente De Almería No lo conozco en persona Pero hemos hablado Una vez que otra Por Whatsapp Y amigos en común Y todo eso Muy buena gente Frank O sea que Es increíble Lo digo porque Yo he aprendido mucho Del lore Resident Evil Viendo sus videos Viendo muchos directos suyos Estoy siempre con los directos Jugando a sesiones De Resident Evil Impresionante Y Es una enciclopedia Pero Literal Literal Es que sabe Donde hay un bot de geek En cualquier parte De cualquier videojuego Lo sabe Es increíble Ahora llega Resident Evil 6 Si chicos No os gusta a todos Pero por lo que he oído Resident Evil 6 Vamos a hablarlo de Dispresentado Y con mi pata Me refiero Le sigo A Frank Bertrán Pues Si alguna vez Lo veis Mandarle Un abrazo muy grande De Pedro Consola Hoy he estado en el directo De Pedro Consola Y dice que Te aprecio un montón Bueno Pues si Álvaro Ha llegado el momento Este me voy a dar palos Por sacarlo Pero esto tiene que salir Estas cosas Yo no las he inventado Vale Y yo vamos A falta de uno o tres Resident Evil 6 El tío La jirafa Vosotros lo veis también ¿No? Las que le están chupando La polla a una jirafa Se ve claramente Las leyendas urbanas De Resident Evil Es que está ahí Si no hay que echar la imaginación Aquí hay una persona Chupándole la polla A una jirafa Resident Evil 6 Aquí Yo creo que Capcom Quiso hacer el señor De los anillos De Resident Evil Y hacer la La producción más grande De la historia De Resident Evil Y aquello se le fue De las manos De una manera Incomprensible Porque el juego Tío Los primeros trailers Del juego Pues aquí ya Los comentarios Sé que esto Vaya a reventar Los comentarios Con este juego Lo que nos perdieron Con el juego Los primeros trailers La primera información Que aparecieron en revistas En internet Porque ya Se utilizaba bastante internet Para a la hora De informarnos Con los videojuegos Es que no hace tanto De que estamos utilizando internet Para informarnos De videojuegos ¿Vale? El Resident Evil 5 Yo cuando me lo compré Y había internet Pero yo por ejemplo No lo utilizaba mucho Todavía me fiaba mucho De las hobby consolas De las revistas Pero no veía ni análisis Ni YouTube Estaba Despuntaba YouTube Ni mucho menos Pero ya con Resident Evil 6 Yo me acuerdo perfectamente El unboxing que hice De Resident Evil 6 Para YouTube Con Resident Evil 6 Ya empezó A existir YouTube Empezaron a utilizar Mucho más las redes sociales Para hablar de De videojuegos Los foros Y toda la historia Y aquí Este texto Le metieron palos Por todas las Tío Por todas las Fue espectacular Tío Fue espectacular Pero fue uno de los Resident Evil Que más ha vendido En la historia De los videojuegos O sea Si nos metemos En las listas De En las listas De los juegos Más vendidos De la historia De Capcom El número 1 Está con diferencia El Monster Hunter Y luego creo que está Resident Evil 7 Resident Evil 2 Remake Dos juegos Que llevan relativamente poco Pero hasta hace poco El número 1 Era Resident Evil 6 Y creo que no estoy equivocado El Monster Hunter World De Playstation 4 Que puede tener 3 años 4 años Resident Evil 7 3-4 años Resident Evil 2 Remake 2 años Pues hasta hace nada Había superado en ventas Hasta el mismo Hasta el mismo Street Fighter 2 Resident Evil 6 Esto vendió como churro Pillo palos Por todas las Pillo palos por todas las Pero vendió Vendió lo que no había escrito Tío Pero pilló Montraza de mal Pero ahí está Canonico Número 6 ¿Qué es lo que pasó aquí? Yo siempre pienso lo mismo Se le fue de las manos Porque quisiera hacer Tantas cosas en un videojuego Que Vamos No quiero Es que estaba Ya te digo Estaba la Subsaga De Era de risa Si es que estoy Pieniéndome a pensar La subsaga de Leon Joder Podríamos jugar Es que no me jodas Es que no me jodas Es que ya te Es que como es Esto puede ser Por ejemplo Te voy a darme la edición Steelbook Esta fue la que yo me compré Luego me pillé La edición normal Pero por ejemplo Te no me jodas Esto era Un día tú Que cuando veíamos Los putos trailers Y veíamos Esta escena No te ibas a comprar Todo el juego A Leon Y a Grid Aquí Un cara a cara Tío Pues decía Toma mi dinero Dame veneno Que quiero morirme Yo esto tengo que jugar Lo si o si Pero tío Se le fue de la mano La misión O sea La misión Vamos a llamar La misión O el tema De Leon A mi me moló mucho El tema del presidente De Estados Unidos Como empieza La saga En la Casa Blanca Luego vas por la calle Me gustó mucho Tío Digo hostia Me recuerda Me recuerda Tío Me recuerda Huele a Resident Evil Que veníamos del 4 Y del 5 Habían desaparecido Los zombies Joder Y empieza el juego Con la misión de Leon Yo la empecé Con la misión de Leon Y veía zombies Y decía Pues vuelve Tío Vuelve Resident Evil A ser Resident Evil Yo lo vivía así Luego la de Chris Que veníamos del 5 En África Y decía Pues Chris sigue estando Chetadísimo El hijo de puta Y tío Y aquello era Pues era Call of Duty En tercera persona Porque eso eran tiros Por todos lados Aunque la historia No estuvo mal La historia En sí Quitando el gameplay Que ya os digo Call of Duty En tercera persona Pero la historia La historia estaba Bastante bien Ya Enfocándonos dentro De lo que ya era Resident Evil Como franquicia Como la historia Que nos vendía Ya tío Todo esto era Virus Aquí ya no eran zombies Ni miedo Esto era Corporaciones Virus Y Y mucha mafia Y joder Esto era Resident Evil 6 Y es que Hasta los juegos De hoy en día Menos el VILAX Que La trama no sabemos Por donde va a ir Hasta el propio Resident Evil 7 Tiene la temática Organización Farmacéutica Y su puta madre Milagre Luego estaba La misión Del hijo de Wesker Que no me acuerdo Con la muchacha Esta con la rubia Que oye Bien Bien Y la Deida Wong Que luego salió No sé si Salió con el tiempo Como DLC O cuando te pasaba El juego Se descargaba también La historia De Deida Wong Para jugar en el Resident Evil En el Resident Evil 6 Pero tío Aquello se nos fue Se nos fue de madre Me cago en la leche Y la gente Pues lo criticó Sobre todo Yo creo que fue Por el tema De La historia De Chris Tío Porque Aquellos eran muchos tiros Eran monstruos muy grandes Pero gráficamente Era un espectáculo El juego Era un espectáculo Doblado al español Y Como he dicho Esto es de calidad De producción Esto era una Superproducción Esto era Cuádruple A Más para la época Ahora Nos tocan Resident Evil Nos tocan Cuando nos tocan La fibra Y hacen algo Que no nos gusta Pues esto pillo palos Pero pillo palos Tío Yo para mí Que todavía Tiene que haber Alguien pillando palos Por esto Sabes Pues vaya Japón En algún rincón De alguna calle De Japón Estás pegándole Alguien Que hizo el juego Que tú participaste Bueno Y luego tenemos La versión De Playstation 4 También están Para Xbox One Yo me las pillé En Playstation 4 Porque No puedo cerrar Todas las franquicias En todos los sistemas Que hay Si no la habéis jugado Y queréis jugarlo La versión HD Por 20 euritos Como muy caro En cualquier tienda Lo tenéis Como precio máximo 20 euros Y en formato digital Lo tenéis tiradísimo De precio Resident Evil 6 Wow Me queda poco Me queda poco A ver lo que decimos Ahora es que tengo ganas De leer los comentarios Por cierto Resident Evil 1 Resident Evil 1 Lo regalaron Con el Xbox Hace un par de meses Si hablamos De juegos pagados Con propio curro Jajajajaja Una persona Muy grande O una jirafa pequeña Me retiro cordialmente Excelente todo Te veo El fin de que viene Muchas gracias Wow Fox Por haberte pasado Por aquí Álvaro Acabas de echar A Wow Fox Con el 6 Yo Resident Evil 7 Lo alquilé Y me lo pasé En un fin de Busca Para la época De Resident Evil 6 Eran comunes Las demos Descargables Me acuerdo Que jugué A la demo De Resident Evil 6 Y flipad Si no me acordaba De esa anécdota Salió La demo Antes del lanzamiento De los juegos Pusieron una demo Y creo que fue La misión de Leon La de la demo Si más no recuerdo Y aquello pintaba De lujo Aquello pintaba de lujo El que mucho abarca A poco aprieta Se pasaron Capcom se pasó Quiso hacer una cosa Tan descomunal Se pasó ¿Cuál es el peor De la saga Para ti? El peor De la saga Para mí O sea Dentro de la saga Principal O dentro de O sea Dentro de la saga Te metería la mierda Esta que he dicho antes Bueno Claramente La operación Raccoon Fit Y esto Tiene por donde cogerlo Esto es una mierda gorda Pero claro Te ponen a Nemesis Ahí en la portada Y dices tú Que hacía ya Lustros Que no veíamos a Nemesis En un videojuego Y decías tú Esto que es jugar Y por la mierda Esta dada Me cobraron Creo que fueron 60 euros ¿Sabes? Madre mía Que disparate Creo que es ese Luego Dentro de la seriedad De Resident Evil ¿Cuál es el peor Para mí? Yo no diría el peor Sino el que menos He disfrutado Es el code de Verónica Y seguramente Es de los mejores Que hay Pero yo es el que menos He disfrutado Por la época Que me tocó vivir Que fue una época Que no jugaba Prácticamente a los videojuegos Pero peor 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 Es que Pues sí A lo mejor Es Resident Evil 6 Porque se alejaba Tantísimo Tantísimo De lo que era Nuestro Resident Evil Pero Para mí no es malo El juego El juego Ha sido una puta locura Tío Si le quito Resident Evil Y le pongo El Fu Manchu Forever Por ejemplo Del título Pelotazo tío El juego tío Es que es larguísimo Tiene una calidad muy buena Lo que pasa es que Se llama Resident Evil Si se hubiese llamado De otra manera Coño Señor Fu Manchu No me jodas Esto no podría haber sido He dicho Fu Manchu Yo ahora mismo He dicho Si se llamara El Fu Manchu Y se acaba de suscribir Una persona Que se llama Señor Fu Manchu Aquí que ha pasado tío Esto es increíble El Fu Manchu Que es una palabra Que habrá más de años Que yo no utilizo En mi vocabulario Esto es un bot Miriam Fu Manchu Creo que es De la serie Kung Fu De los años 60 El Fu Manchu Esto es una palabra Que yo hace años Que no utilizo Ha sido decirlo Y se ha suscrito Una persona Se ha hecho un follow Una persona De Señor Fu Manchu Se está riendo Y se está riendo Me cago En la leche Y me cago Pues os digo Es que mucho Vale vale Hay peores y mejores Pero lo cierto Es que es una saga Muy grande Y en general Mucha calidad Hay muchos juegos Y sistemas Bien explicado Máquina Gracias El mira la casualidad Encantado Tío Es casi una puta casualidad Que me he quedado loco Digo Estoy aquí El loco de las 5 Es que tenemos un hater Que lo llamamos El loco de las 5 Y está al pie del cañón ¿Sabes? Y así decir Fu Manchu El Resident Evil 6 Se hubiese llamado El Fu Manchu No sé qué Y te has hecho Followed you Y te llaman El Señor Fu Manchu Me queda loco Pues tío Muchísimas gracias Por unirte a la comunidad Espero que estés cómodo El Resident Evil Mercenaries Tampoco es muy bueno Sí Pero es que eso prácticamente No es ni un juego O sea Dentro No es un juego Es una experiencia Más que un juego No te cuenta Ahora mismo No he caído de los nombres Pero el propio Resident Evil 3 Remake O el propio Resident Evil 8 Villages Traen dentro De los propios juegos Traen su saga Si Es que no sé Ni donde lo tengo Joder Que no veis la pila De juegos que tengo aquí Ya sabéis Cuando tenga que ordenar Esto me voy a acordar De vosotros Bueno Los Resident Evil Estos Resistance Y toda esta mierda El Mercenario Es una cosa Es que no se puede Meter dentro Del lore oficial Porque son experiencias Son experiencias Off topic Dentro de De la saga Resident Evil O sea que Mola tenerla Es como la mierda Esta Pero es que Esto es que Esto es muy grande Esto es que Esto es una mierda Muy grande Tanto esto Como el De la operación Raccoon City Y el otro Que me lo descargué En digital Me lo compré Por 2 o 3 euros En una oferta De estas Y eso no perdón Son experiencias Online Pero nada Eso es como Poder decir Que el Metal Gear Dentro de Metal Gear El último Metal Gear Que salió Ya cuando Kojiman Estaba Dentro de Konami Que pertenece A la saga De Metal Gear Pues que ponga Metal Gear A la portada No Eso es una mierda Y ya está Bueno Y por último Vamos a terminar Claro Los canons De 1 al 8 Digamos No Pero es que Aparte de los canons Álvaro Tenemos las subsagas Buenas Como los Revelations Como Los Por ejemplo Los Outbreak Que son experiencias Resident Evil Pero son Muy Tienen muy buena crítica Están muy bien valoradas Dentro de la comunidad Pero Luego hay otras cosas Mercenaries Por ejemplo Ni mucho menos No conozco Muy poca gente Que lo haya criticado Porque realmente Fue el primer Resident Evil En versión portátil Que se pudo jugar Tío Gráficamente Tío Buay Tío Pero Sabíamos lo que veníamos Sabíamos como cuando yo fui a ver Godzilla vs. Kon El otro día Yo he pagado la entrada Sabiendo lo que vengo a ver Vengo a ver aquí A dos monstruos Pegándose palos Por ahora Y es lo que me ofreció Es lo que me moló Con el Resident Evil Mercenary Este Veníamos a jugar A lo mismo que podemos jugar En el Resident Evil 5 Al apartado de Mercenarios Hostia tío Y a jugarlo de puta madre En el portátil Por eso no lo critico Pero Luego había intentos Inventos raros Que han salido fatal Yo por ejemplo Resident Evil 6 Nunca lo O sea No es Resident Evil Que más me gusta De los que menos me gusta Pero porque se llama Resident Evil Pero como juego Si le quitáramos el título Es un tío Es un triple A Pero como la culpa de un pino Y bueno Y ya tenemos que terminar ¿No? Ya dentro de Lo último que conocemos Dentro del formato físico De Resident Evil Resident Evil 7 Tío Que puta maravilla Aquí Aquí Esto es Lo podríamos llamar La matanza de Texas En De umbrilla Porque Pua El Poco más que es Es decir Esto es lo mejorcito Tío El cambio de El cambio De Total del juego ¿No? De jugar en tercera persona Toda la historia Casi toda la historia ¿No? Porque están los spin-offs De estilo The Time El Gun Survival En primera persona Pero tener un título numerado En primera persona Eso fue A mucha gente Mucha gente todavía No lo ha superado Mucha gente todavía No lo ha superado Hay gente que Le he hecho las cruces Con la primera persona Y la verdad es que Además yo pienso Que fue Lo mejor que pudieron hacer Y más viniendo De Resident Evil 6 Que ya Estábamos acojonados Que no sabíamos Lo que íbamos a encontrar En Resident Evil 7 Oye Cambiaron totalmente El enfoque La historia Con el tema De los Baker También hay Hay una hilera De documentales Guapísima De making of De como se hizo Resident Evil 7 Y no se esconden Para nada Beben de títulos Como La matanza De películas Como la matanza De Texas Claramente lo dicen Y lo exponen Y aparte Se nota un montón Hacen un homenaje Clarísimo En el juego Yo soy muy fan De la matanza De Texas Y cuando Se supo Que se podía jugar A este en VR Yo me pillé Las VR Prácticamente Para poder jugar A esto Que he podido jugar Nada más que 40 minutos También es verdad Porque da muchísimo miedo Es que da miedo Da mucho miedo Este videojuego Y dos terces del juego Da mucho miedo Ya queda poco Para terminar el directo Cariño La última parte del juego Sé que es verdad Que vuelve a la acción Pero es que hace falta También para cerrar Un poco bien la historia Todo lo que sale de Chris Y toda la historia Pero Resident Evil 7 Guapísimo Por eso tengo las expectativas Tan altas Con el Resident Evil 8 Village Porque Creo que han mejorado Todo lo que hicieron En el 7 Creo que han mejorado Le han metido Más terror Más terror psicológico Y la acción Y la acción Creo que va a estar Mucho mejor Que la de 7 El tema este De jugar en Rumanía Creo que se acabó Rumanía Va a molar mucho Y lo único que quiero Que me expliquen Es Si estamos Si se enfoca Si Si se enfoca En el siglo XXI Porque está todo Tan Huele todo A Tanto Antiguo De que no hay Ni una puta bombilla En el videojuego Que son tan tarchas Y se supone que Y Zan este vive En la actualidad Vive El papá ha dicho Una palabrota Si Estamos aquí en Twitch Y el papá tiene una boca Que me la voy a cortar Y Y ahí estamos Con eso Papá Quiero jugar A un juego De Link De Link Ahora Enseguida La palabra Claro Una pregunta Responde si quieres Crack ¿Cuál te gusta más? Resident Evil This Gone O The Last of Us Bueno Resident Evil Link Vamos a ir fácil Es fácil No es difícil No es difícil de responder The Last of Us Es una puta obra maestra El 1 El 1 Sobre todo para mí Es una puta obra maestra De principio a fin Es un Un círculo perfecto El El Days Gone Me gustó mucho Más de la que la gente Lo puso a parir Porque Siempre digo eso Sabía lo que iba Cuando compré ese juego Sabía que no iba a ser Un Un nuevo The Last of Us Ni lo pretendía Lo único malo Que cuando salió el videojuego Salió con muchísimos bugs Pero el juego Al día de hoy Lo juega así Es una pasada Yo quiero probarlo Con el parche Para la Play 5 Se ve que es una locura Ahora va a salir en PC Y en PC Cuando empiezan a sacar mods Va a ser un disparate Pero The Last of Us Es muy buen juego Es muy 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 buen juego Una historia muy buena Aparte El tablaje de Claudio Serrano Muy muy chulo Pero Resident Evil Es lo que tiene Para mí El que más me gusta Es ser Resident Evil 1 Por todo lo que supone Dentro de mi historia Como persona Como persona viva Dentro de este planeta La historia El lore que tengo yo Con Resident Evil No lo tengo Ni con Days Gone Ni con The Last of Us Con The Last of Us 1 Hay un momento del juego Que es el principio del juego Que todos pasamos Que yo lloré Como una magdalena Son sentimientos Que yo tengo con ese juego Encontrado Y la historia Me gustó muchísimo Todo Del principio al final Es un juego Perfecto para mí No le puedo poner un pero Tío Es una maravilla El 2 Ya no me gustó tanto Y que me gustó Es otro pelotazo Le pega En tema calidad En tema Todo Mejora el 1 En todo Pero El alma que tiene El The Last of Us 1 El alma Del juego En sí No lo tiene el 2 No sé si lo entendéis O lo explico Por ejemplo El alma que tiene Resident Evil El purismo Que me da a mí Hablar de Resident Evil Sobre todo La primera trilogía En Playstation 1 Por todo lo que supuso En ese momento en mi vida Es una de mis sagas Favoritas De toda la historia No, cada uno Yo creo que tenemos Una saga favorita Yo digo Yo tengo 3 o 4 Metal Gear God of War Uncharted Y Resident Evil Entre otras Porque estos Todos no paran Dentro de los videojuegos Es que le tiro a todo Pero Directamente es eso Para mí Te digo que Resident Evil El 7 Fue un reenganche total Da mucho miedo En primera persona Y el 8 Va por ese camino Y con una ambientación Que flipas Tío Sí, la verdad Es que Muchas, muchas, muchas ganas Son sensaciones Cierto Gracias por responder Claro No, no hay problema Bueno Pues ¿Qué os ha parecido? No sé si tendréis No sé si tendréis que decir Algo más al respecto Yo solamente daré las gracias Somos 790 personas 11 suscriptores Guay Hoy esta tarde Se ha suscrito O sea, ha hecho follow Un montón de gente Tengo que dar las gracias Desde aquí A Javi Javi Geek Arreno Y a Salva Por las raids Se han portado Tío, increíble Han hecho De este directo Que tengamos una media Altísima De gente Viendeme en directo Normalmente somos 20, 30, 40 Y es el primer directo Hago así un sábado Por la noche Normalmente le tiramos Más por la tarde No he cenado todavía Estoy desmayado Estoy mareado ya Ha estado súper bien El día de hoy En el tema de directo Ha estado súper bien Mañana No sé Mañana me gustaría Si hago directo No quiero prometer nada Porque Pero vamos Seguro que sí Seguro que sí Porque por las mañanas Ha ido fantástico la cosa Tanto hoy Como el otro día Que hicimos directo Por la mañana Fue fenomenal Si no lo estáis dando cuenta Me estoy despidiendo Y estoy dando gracias A agradecimiento A toda la gente Que se ha pasado El directo de esta mañana A toda la gente Que ha conocido el canal Hoy por primera vez Muchísimas gracias Espero que Hayáis estado cómodos Que es lo más importante Para mí Y nada Ha ido muy bien Deseando que vayan A la segunda parte A la celebración De Resident Evil Primero tengo que recoger Esto ya lo recogeré Mañana por la mañana Y tengo que preparar Todo lo que son los otros Ya que estamos hablando De guías De muñecos De películas Esto va a ser más y más Para pasárnoslo bien Y seguir hablando De la saga Pero hoy tenía ganas De enseñar a la colección Un poco Y todo más o menos De lo que supuso Para mí Y entre todo Hemos tenido aquí Muy buen rollo Porque he leído comentarios Aquí muy buenos también Se nota que os gusta mucho También a vosotros la saga Y ya está Hemos estado muy a gusto Pedro Eso para mí Es lo más importante Que estéis todos Muy Muy a gustos Muy a gustos Pues nos vemos Seguramente Esperamos mucho del 8 Yo espero un montón Tío Del 8 la verdad Y además que lo tengo Ahora reservado Ahora ya me pongo exigente Que es un juegazo Que lo tengo reservado Y nada No os quejéis Que me ha comprado Mi mujer y todo La gorra de Umbrella Corporation Para hacer el directo Total de Pues nada chicos 2 horas 23 minutos Buah Si a tiempo Que no hacíamos un directo Yo no estoy acostumbrado Me traes las alzinas un montón Mira otra gorra Y esta Esta también me encanta Esta que se me queda Esta que se me queda Tengo que morderla Mi cabeza es que rara A mi cabeza no es ponerse una gorra Aquí esta Saludos máquinas Oye pues muchísimas gracias A todo el mundo Mira tele 1.0 El disco Así ahora me meto Tío Pero a mí me gusta más Planas A mí es que las gorras planas Tío A mí no se me quedan bien Tío Parezco un rapero A mí no se me quedan bien Tío Yo me... Te he probado una Que ya la vean No tío Que va Saca una Saca una Venga Esto de extra Venga No sé si ahí tendría alguna Creo que la de Street Fighter Esa Esa A ver espera Voy a darle a esto Esto de De plus De Tenéis que suscribiros Cabrales Algunos Vais a verme con gorras planas ¿Vale? A mí es que no se me queda bien Voy a ponérmela primero Tiene por dónde cogerlo Tío Parezco el primo del paquirrí Esto de a mí la gorra resta Tío Es que no se me queda Esto es lo único que me gustaría Pues para ponerme el café Después de esto Pues para ponerme el café Te queda muy bien Me parezco un rapero Que ese me va a quedar bien Álvaro la máscara tiene Las restas Pero Álvaro se deja su perilla Se deja aquí su Se perfila Y parece un Un rey de De riquitón Yo con esto Esta creo Tengo Pero Os digo que ya Ya os digo Así 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 no te digo Se están riendo de mí Me escribo Así Así Es que estas se llevan así Que no se ni se encajan ¿Sabes? Estas se llevan así Oh yeah Esto es Filadelfia Crecía y vivía Sin hacer Un choc Hola hijo Hola mi amor Hola mi amor Que es lo que quieres tú mi amor Que no te cabe tú No me coges Tengo aquí un cabezón Niño Mira así Que va tío La gorra plana para el niño Ya te digo tío Pues nada Creo que ha merecido la pena ¿No? Ha merecido la pena Verme con gorra plana Yo hace años El príncipe Hace años que no me ponía una gorra plana Me compré tres o cuatro ¿Te acuerdas? Y ahí las tengo Todas las muertes Me gustan planas Es en curvas 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 para mi cara Está perfilada para la gorra curva No tengo aquí mi mujer y mi hijo haciendo estupe con la gorra Un montón de lástima cerrar el directo con 49 personas Pero Pero guay Y ¿Te acuerdas la publicidad que hemos visto? Y me parece a mí que lo vamos a dejar por esta noche ¿Sí? Está súper bien La verdad es que contentísimo Tío Hace un directo así Así Regálame una chompa Vamos a soltar gorras planas aquí ahora Vamos a soltar gorras planas Vamos a llegar a los mil followers Y cuando llegamos a los mil followers A la vez Digo la palabra Follower Y gente se suscribe Jamie Hikes Muchas gracias por el follow, hermano ¿Viste el Merchand de Residen? ¿Cómo que si vi el Merchand de Residen? El Merchand de Residen de Japón El Merchand de Residen de Japón No lo he visto, tío Pásármelo por Twitter o por el Discord, coño Por estas, esas cosas Gracias, no Gracias a ti, Jamie Por pasarte a hacer follow, hermano Gracias Ahora falta Miriam con la gorra para el próximo Yo gorras como las ven Planas tampoco No, mira Me pongo bastante gorra Me pongo bastante Más de lo que vosotros penséis Voy mucho tiempo con gorra Hasta cuando llueve Antes, Jamie Ahora Ya soy una madre Somos ya padres, serio Nosotros tenemos que Vamos por el pueblo O la corbata y todo eso Y las ediciones raras De las pistolas No sé cuál dice ahora Chomper Ahora mismo me caigo Ahora mismo me dejan loco Estoy aquí Bueno, chicos Voy a dejar esto Me da un montón de pena Dejarlo con 50 personas Aquí en directo Pero vamos que Hora de ver una película De esas cosas O sea, como siempre digo Seguidnos por redes sociales Por Twitter Por Instagram Meteros en nuestros canales de Discord Que os digo Flow a tupe Ahí al barro enseñándonos Dándonos todos los días Envidia con las pedazas De colección que tiene Y Se está convirtiendo En una comunidad Una comunidad Esto muy sana Y súper contento ¡Eh! Se ha movido el Mario ¿Lo habéis visto? Está con su puta madre Me cago Mario Pero es que no hay nadie De los que yo sigo Ahora mismo conectado Ah, vale Es que no hay nadie De los que yo estoy haciendo Lo tengo aquí puesto No hay nadie De la gente que yo sigo Conectado Entonces a Chiclana No le hace una raya No le hace falta Le hace una raya Y aparte le hace una raya Ni dirán gracias Es por maníaco Eso no sé ni quién soy O sea que También cuando hacemos raya Pero es que hoy no merece la pena Porque Sí, no hay, no hay O sea, hacerme una cosa Vamos a hacer una cosa Decidme vosotros un canal Y hacemos una raya De algún canal ¿Tenéis por ahí Algún canal Que sepáis por ser algún Zagao o algo Algún crío Algún chico joven O alguna chica joven O alguna chica joven Que las chicas jóvenes También tienen derecho A conocer Que no tenga Así que tenga poco Mira, está Luis 16 vieras No sé ¿Para lo mismo no? Es que no veo nadie así No era de haber follado en ninguna casa Vámonos ya Vámonos a descansar Vamos a acostarnos Yo a mi gente buena Sé a quien tengo que hacer la raya A mi gente buena Nosotros vamos a ver una peli Vamos a ver una peli Que están los niños esperando Para hacer fiestas de pijama Chicos Vamos a ver la peli De los super niños ¿Viste ya? Yo 12 veces Bueno familia Nos vamos que tengo que hacer fiestas de pijama Ahora El día del padre Madre mía Madre mía Oye que muchísimas gracias Por el pedazo de De directazo He disfrutado un montón Con la magia que ha pasado por aquí esta noche Y... Mira el cuco ese es amigo de Dan De puertas del sótano ¿Y quién es el cuco? El cuco A ver Estoy buscándolo Venga vamos a hacerle un... ¿Cómo se llama? El cuco barra baja Venga Vamos a hacerle un array Al cuco El... Cucos Hacemos la barra El directo al cuco ¿No? Venga Inicia el array Pues tazas Tazas Quiero ver tazas De hermanos consolas En el canal del cuco Vamos a ver lo que dice Inicia el array No sé ni quién es el cuco ¿Vale? Pero viene una gorra igual que la mía Me cago en la leche Ya está Ya lo hemos petado Te vamos la misma gorra El cuco y yo Pues chicos Que se va Se nos va el cuco Gracias hermanos consola Muchas gracias Muchas gracias Gracias Esa gorra Vale Gracias La Raed Esa gorra Esa gorra No tengo No tengo No tengo Gracias bro Como a decirle gracias Hombre Es uno de los mejores puertos de toda la historia Y siempre lo seguirás viendo Con esa jerica mía al mando del proyecto Hizo Hizo Es realmente impresionante 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 ¿Qué es? ¿Qué es? El chomper ¿Sabes qué? Blazo de gorra La verdad es que 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 joder muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias el chomper Muchas gracias por seguirme chicos La verdad es que la época de los plataformas de 3D Ay mira el privado Fue Fue maravillosa Ya es mucho en directo Hola Mac Macleod Pues llevamos una Casi dos horas Muchísimas gracias Albi Muchísimas gracias Albi Muchas gracias por seguirme De verdad Muchísimas gracias tío Es un honor Muchas gracias a Feli No me esperaba Me habéis dejado Me habéis dejado en shock Me habéis dejado en shock Me habéis dejado en shock Con la raíz Me habéis dejado en plan ¿Qué? Plataformas que también son Bex Bex es un muy buen juego de plataformas Yo disfruté mucho en Play 2 Con esos corazones Y lo doblaba al asca Habéis dado Hablando también Está muy guapo el Bex Está muy chulo el Bex Bajo en seguida de precio Imagino que lo vendería mucho Muy chulo el Bex Lo tuve en Play 2 Lo tengo en GameCube Y vamos Un juego a raíz Pero vamos De aquí a Lima Weeplash No sé qué juego es El chabroncillo Muchas gracias por seguirme Bex es este juego Mira Te lo pongo Te lo pongo Mira De aquí tenéis algo No, caray No La verdad es que es la casualidad La verdad es que Bex Bex molaba mucho Tiene unos buenos gráficos Pero vamos a ver Si no tiene nada No hay nada Gracias por ver el video